Patrocinan este programa Apelsa, Proyecta Empleo y Obra Social La Caixa ¡Pero las manitas! ¡Venga por favor! ¡Eso es! ¡Eso es! Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife ya tienen reyes ¡Wow! Esa fue mi ilusión de toda vida Por favor, vete para aquí un fiquito Robert Rodríguez Buenas noches, vete para acá un fiquito Víctor Vito Buenas noches Somos un híbrido entre las Victoria's Secret y las Mamachichos ¿Es tu primera vez de comparsela? Sí, la verdad es que sí Y yo soy un híbrido entre Carmen de Mairena y Manuel Artiles Diez años después Diez años después Lo he visto en Facebook y en Twitter ¡Qué cosa más divertida es esa! ¡Qué cosa más divertida! ¿Cómo se llama eso? Cheyling Y Regina te cuenta luego Ah, Regina, sí ¿De los cómo es? Los Cheyling Ella sabe de eso De lo que no sabrá ella De Ofra, de la Salle De Arafo y todo eso Regina, diga algo en voz alta Que se te oiga algo Que estás ahí Regina, manifiéstate Bueno Ella está Ella está ¿Supon va? Familia Familia Buenas noches Gracias por vernos Estamos en la televisión de las Islas Canarias Él es Robert Rodríguez Aquí la tienen Y él es Ya lo conocen Víctor Brito Junto a un montón de personas Estamos felices de anunciar Que vamos a compartir Todo el Carnaval de Canarias Todo el Carnaval de Canarias Por la televisión de las Islas Canarias Así que Chicos Váyanse Uno al lado de Allí Y otro al lado Venga Porque yo quiero sentir Eso de A ver A ver A ver qué traje me queda A lo mejor quita tu fisco Mueve ahí las manitas un poquito No, yo lo presento Tú acompáñame, ¿vale? Porque detrás de mí hay alguien Manténme ahí Sí ¿Quieres que sea Pilar Socorro o Manolo? Pilar Socorro es una presentadora Maravillosa de toda la vida Te quiero mucho, Pilar A ver cómo era ¿De nombre una fantasía? Bueno, ya a ver Ya a ver Candidata En este caso Bueno, lo mío es un mix Candidato Número uno Con la fantasía Las nieves ¡Ay! Se me trabó la rueda Se me trabó la rueda Vuelve para atrás Es lo que tiene Es lo que tiene esto Entonces Te llamas Hoy es por el pinganillo A Sergio García ¡Artile! ¡Artile! ¡Ay! La parte de atrás Del decorado ¿Ya tiene una balda? Aquí estamos Todos baldados Entonces A ver Con la fantasía Un diseño de Dime un diseñador ¿Qué se te ocurra? Santi Castro Santi Castro Y Un nombre de una fantasía No sé De Río Orinoco Marejada 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 Hay que esto Que no sabes Si es para adelante Si es para atrás Es así Bueno Eso fue un momento Bueno Gracias por estar Son los chicos De Bahía Baiteares Bahía Baiteares Pedazo de traje Espectacular Gracias por venir Vénganse para acá Bueno Bromas aparte Voy a decir Vénganse para aquí Sí, sí, sí Con lo que nos encanta A nosotros Un carnaval Pues sí Nos encanta mucho Bueno ¿Cómo va a ser el carnaval De Mirame? Robert Avanza un poquito Que arrancamos Arrancamos El jueves El jueves que viene El jueves Con programa en directo Bueno eso me lo cuentas tú Sí Vale Con programa en directo Con Víctor Con un informativo Muy express Con todas las cositas Del carnaval Pero ya estamos preparando Las cositas del recinto ferial Y nos vamos a ir A las transmisiones Que todos esperan En Mirame La primera El 7 de febrero Las murgas infantiles De nuevo van a ser Ese gran plato fuerte Para iniciar las transmisiones De carnaval Son nuestras De toda la vida Y vamos a estar Con todas las murgas infantiles Que nos quieren un montón Y que bueno Ya pasarán cosas Ya pasarán cosas Arrancamos el día Arrancamos el día ¿Qué día es? El 7 de marzo No febrero Febrero Estamos todavía A principio de año Vamos a dar todo El carnaval de Canarias Esas son las transmisiones Bueno pero tú arrancas Realmente En Mirame Con el carnaval O mejor dicho Arranca el carnaval De Mirame ¿Cuándo? El próximo jueves De la semana próxima Arrancamos con esa especie De informativos Pre-Mirame Televisión Que será Marejada Seguimos con La apuesta De ese nombre Coincidiendo por cierto Que este año El carnaval de Santa Cruz De Tenerife Está dedicado A las profundidades marinas Aunque es un nombre Que nosotros ya utilizamos Desde hace Muchísimo tiempo En homenaje Pues a una de las canciones Míticas del carnaval De Canarias Como es La que está sonando Marejada Marejada Eso será A partir del jueves Y cada día Sobre las 8 de la tarde 20 minutitos de carnaval A diario Durante todo un mes En directo En directo En directo En directo En directo Y luego viene En Mirame Sport Y tantas cosas Que van a venir Pero no es el No es el único Carnaval Insisto El único Programa de carnaval Que vamos a hacer Vamos a hacer mucho Vamos a llenar La tele de carnaval ¿Por qué? Porque el carnaval Es una seña Prácticamente de identidad Del pueblo De las Islas Canarias Y nos iremos A todos los pueblos De las Islas En Las Palmas De Gran Canaria Que bueno Que bueno Que bueno Vamos a estar ahí Contándoles Todo lo que pasa En el carnaval De la ciudad De Las Palmas De Gran Canaria Que si la galadra Que si la elección De la reina Que si los concursos De Murga La gran dama Las comparsas También De Las Palmas De Gran Canaria Bueno Tantas cosas El carnaval De Mas Palomas Los carneros En el Hierro En Huimar Si las burras De Huimar Burras de Huimar Los indianos De La Palma Los indianos De La Palma Los carneros De Hierro Los carneros Y los buches De Lanzarote Los buches De Lanzarote Los buches Los buches De Reina Claro Escuché Ahora verá Yo siempre intento Que no tener buches ¿No? ¿Y cómo lo haces? No Bueno tengo mis cosas Mis trucos Mis trucos Ya tengo Yo por lo menos tengo una edad Eso se vale Y te vas de vacaciones Te veo muy Sigo muy Enjaretando todo esto No es que me vaya de vacaciones Vale Sino que Por primera vez Voy a disfrutar Ahora miquito Yo voy a seguir hablando Pero así Que queden ellos Yo voy a disfrutar Por primera vez Dirigiendo el carnaval ¿Ah sí? Sí, sí Esta vez me toca Eso no lo sabíamos Esta vez me toca A mí me han filtrado un vídeo A mí me han filtrado algo Y me han enterado Ya lo verán próximamente Esto a mí Tengo que decirles Que esto a mí Me encanta porque Voy a poder dirigir En serio Una estrategia de carnaval Maravillosa Porque nuestra gente Se lo merece Y yo creo que esta tele También se merece Todo esto que vamos a montar ¿Qué va a ser? No un misterio Va a ser una sorpresa Y un reto Para todos nosotros Bueno Dime Que nombramos las murgas infantiles Oye aprovechando que están las comparsas También podemos anunciar ya Comparsas en directo también Del carnaval de Santa Cruz De toda la vida de mí Eso es De toda la vida de mí Como siempre Grupos coreográficos Que es la novedad este año Es decir Es un concurso que siempre ha estado Huérfano de Televisión Este año lo cubre Mírame Televisión Agrupaciones musicales Y rondallas Aparte de las murgas infantiles Y todo lo demás Que lo daremos también por supuesto Haciendo ese seguimiento Con Marejada Pero en directo Esos cinco concursos Del carnaval de Santa Cruz de Tenerife Que arranca ya Y vamos a estar desde el principio Hasta que se queme la sardina Ay la sardina Ay la sardina Cruza los dedos ahí La sardina Pero Sí Tenemos que ir a la cofradía No hemos ido Pero ¿Dónde se tira este año la sardina? Ah Eh 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 ¿Quién la entierra? ¿Quién la quema? Yo sé Yo sé Yo sé Porque lo sé A ver Que este año El último A ver La despedida final Agárrate, ¿Viste? Agarra ¿Están preparados? Venga a ver que yo lunes de carnaval salgo Manolo Yo solo te digo Ya veremos Yo solo te digo De carpona, venga ¿Cómo te quedan a ti las pamelas, Rod? Oye Todos ponen Todos ponen A mí las pamelas Me queda todo lo que yo me ponga arriba Ya es demasiado Y el negro pega con todo Es verdad El negro pega con todo Y estiliza Y estiliza Es verdad Bueno pues La sardina La El sepelio Y todo eso Sí, sí El padre Váez Eso no es para tirar la carpeta Vamos a ver Ahí tienes el suelo De carpona De carpona El padre Váez Dios mío El padre Váez Estamos haciendo un Regina Monasterio A ver, a ver, a ver Pero si el padre Váez viene de amarillo Es imposible Entonces que te la sardina Porque la sardina es de negro ¿No? De luto Ah, sí De negro Vamos a vestir de negro al padre Váez Que esa es otra Vamos ya llamando a las grúas Para levantarnos ahora ¿Vale? Vayan llamando a las grúas Cuchi siempre estará ahí Cuchi Bueno No estamos solos Eh, no No, no No estamos solos Y sabemos lo que queremos Qué bueno, chicos Ay, qué bueno haber traído de Radio Club Tenerife De Radio Club de Canarias Flexiones y todo Mira, mira, mira Se vio arriba Está ahí, fija Qué presiones Flexiones de rodillas Esto lo bueno sería hacerlo así No, yo ya traen esta tarde, yo ya Pero tengo un lumbago hoy Es que todos los días Recibiendo golpes, niño Tengo la espalda De verdad A ver, a ver Ya les vale A los políticos Y a los empresarios corruptos Y a los golfos Que están en esto Todo el día mandándote Niño, que tengo espalda Pero que uno es humano Y todo tiene un límite Y todo tiene un límite Todo tiene un límite Claro No echan de menos aquí Como más gente aquí ¿No? Va a ser como un corrido Pues sí Mira Así como quien no quiere la cosa Cuéntanos Vamos a recibir ¿Dónde es el micro? Aquí Ah Entre las piernas Vamos a dar la bienvenida A Sí, seguro Y cabrá por el túnel ¿Y cabrá por el túnel? ¿Seguro? Sí, sí Sí, porque vino sin el espalda Sí, sí ¿Del pilón? Con todos ustedes Ricardo Negrín Baila, mijo Estás de luto por Se piensa que es Halloween ¿Cómo cabine sin el espaldar? Vine con el espaldar Pero me lo hicieron quitar Porque no cabe por ahí Víctor El que se lo quita Y se lo pone eres tú Y además ustedes entienden Ustedes entienden Lo que nosotros estamos hablando Porque esta tele Es de mucho color De mucha diversión Nosotros nos divertimos Haciendo tele Incluso cuando tenemos que contar Cosas muy complicadas Que nos comemos unos berrinches Ricardo ¿Te vas a echar o te vas a quedar ahí? Es que como ya nos echemos Ya esto va a ser Aquí la ha sentado El 15M Es ensaya todas estas cosas A los 15M A los 15M Esto está ensayado desde las 6 de la tarde Damos la bienvenida a Otra histórica del carnaval En Mírame ¿Con esto no quiere decirle Que esta vieja? No Mi gana Que no vamos a quemar una vieja Vamos a quemar una sardina Exactamente ¡Izma Donate! ¡Mírame! ¡Perdón! ¡Dale el pito! Esto ya es De verdad ¿Qué forma de recibirme es esta? Buenas noches a todos ¿Qué modernos? ¿No pretenderás que yo me siente de suerte? Yo es que tengo que demostrar mi juventud Ah, claro Es que le te abro el aplauso de la vida Bienvenida, amor Te quiero mucho, Isma Primero me insultes Y después Que nos insultes Vamos a quemar una vieja Vamos a quemar una sardina Mira Siéntate por aquí al lado Ve conmigo, Isma No, después no se va a tener nadie que levantar Ponemos un plano del techo Sí, y ya nos levantamos todos Ya nos levantamos todos Porque como me den el lumbago Ya tenemos clara ¿Te ayudo? No, no hace falta, abuelo Isma Donate Ay, Dios mío Ay, Dios mío En este carnaval de Mírame Va a estar ¡Regina Monasterio! Espera, espera, espera Buenas noches ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te oí decir No va a caber por el túnel Como yo dije Como me lo estoy diciendo por mí Salgo, le meto una llave de karate Pero bueno, escapaste No me puedo botar al suelo Porque tengo la faja color carne Y no es cuestión de levantar Y quitarle el protagonismo a la chica Pues sí, mi amor Porque tú y yo andamos muy tirados al suelo Nosotros lo más ¿Te acuerdas cuando nos botamos aquella? Tú no me tienes que decir a mí ¿Dónde me quedo quieta? Yo me quedo quieta aquí, punto Pero no me estés mirándome con la cara Y decirme dónde me tengo que poner Oye, que me toca dirigir el carnaval este año Ah, es verdad Estar detrás de las cámaras ¿Qué me estás contando? Y en cualquier rincón del mundo Porque lo que está detrás de las cámaras Que puedes ir a tomar por saco Por remoto Bueno, familia Miren que les estamos contando Que en Mírame Canarias Vamos a dar pues el carnaval de toda Canarias Y además de Regina Monasterio Con un montón de cosas maravillosas Que van a pasar junto a Regina Pero también son sorpresas Para alguien que no Que nos ayuda mucho a hacer buena televisión Que Regina Y que merece estar con nosotros Como tantos otros Naomi Vera también Naomi Vera también Bueno, ya se ha ido a grabar por ahí Ahora te contarás Confirmado La niña de la casa Naomi Yo siempre digo Noemi Noemi ¿En serio? Bueno Mira que como lo digas mal no salvo Mírala Ella prende rápido Oye, espérate Dame el mic Y es Vera pero no es de la Vera Como lo digas mal no salvo Yo alguna vez he dicho tu nombre mal A ver, ¿cuántas veces? He dicho que a veces me equivoco Ah, bueno, equivocarte sí, pero 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 dilo bien ahora Porque si no me equivoco Pero ¿Cómo se lo debes decir habitualmente? Noemi Ay, Noa también Noemi Ya bueno Y Naomi cuando ya le pones la tilde en la I Naomi, chico, no es tan difícil Ya Cinco letras N-A-O-M-I Naomi es como la Campbell Como la Campbell Yo ahora te voy a llamar la Campbell Y entonces Tú estás Tú eres mejor que la Campbell en todos los aspectos Con todos ustedes La niña de mis ojos La niña más chiquita de la casa Naomi Con los rombos Con los rombos Con los rombos Yo te ayudo, yo te ayudo Pero siento de muchacha Eso es Aquí acostada en la playa ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se ve? ¿Cómo se ve el carnaval desde aquí? La sirena ¿La sirena por qué lo dice? Porque lo voy a decir Por Regina La sirenita ¿El qué? Nada Mi niña bonita Bienvenida a casa Bienvenida Bueno, bienvenida a casa Bienvenida al carnaval ¿Esto es un ensayo? ¿Estamos en directo ya? No No Esto es el previo Esto es el previo El programa empieza después En este momento está Iván Bonales Haciendo el programa de deporte Y nosotros estamos Que le dije a mi madre que lo viera Tu madre hoy Yo creo Que cuando emitamos esto Que vamos a cortar esa parte No renuncie De ti Tantos años de periodismo Yo tengo que decir una cosa Lo descubrí el año pasado Y me enamoré Del amor Ay, del amor Me enamoré No puedes sentir la palabra Yo me enamoré Yo soy muy enamoradista Ustedes saben Tú eres muy picapero ¿Cómo? Tú eres muy picapero Es como un colibrí Es como un colibrí Vale Escúchenme que no tienes micro No, quiero decir que me enamoré Me enamoré de la manera De narrar Algo que para mí Era muy importante En el caso de Tenerife El concurso De murgas infantiles Con todos nosotros Itiel Delgado Campeón Y ahora Y ahora ya Claro que sí Ponte por allí Itiel Al lado de Inma Donate Me gusta el corrido ¿Te gusta el corrido? Volvemos al patio Del colegio Es que bueno es eso ¿Cómo te fue el año pasado? La verdad que El año pasado Fue mi primera experiencia En la tele Estaba muy nervioso Pero la verdad que disfruté Bastante Retransmitiendo El concurso de murgas infantiles Ya estás Estás haciendo programa En una de nuestras emisoras Radio Marca Sí, empezamos el jueves 31 También Empezamos el jueves 31 Mar Carnaval De 12 del mediodía A 2 de la tarde Y nada Y en la tartería Compadre Sí, en la tartería La tartería en Tenerife Yo me lío Hacer un programa De la tartería Chacho Hay tartas Yo tengo que decir una cosa No lo digo por Regina Regina sabe Que yo me meto Ella lo sabe Porque ella y yo Cuando nos vamos A comer algo Va y nos aparece alguien Y no podemos hablar ¿Vale? Y siempre nos pasa Una pastelería Te lo prometo Viene alguien a chiflarnos Digo Regina No es que no podamos A ir a la calle Es que no podemos No podemos Ir a pastelería Vaya no es un chocolate Pero después de caminarse La avenida Van a echarse el dulce A la tartería Sí Bueno Ellos no van a la tartería De tacos Ricardo Que no te escuchan No te escuchan Que no te escuchan Es mejor Ya llegó Guasimara No, a la chamán Llamala a ver Señoras Y señores Con ustedes Ahora cambio y modifico yo Guasimara La niña guanche Guasi Yo no sé Vamos a hacerle la ola De allí para acá No me hagan un marejada Una ola Vamos a experimentar la ola De allí para allá Le hacemos la ola a Guasi Un, dos, tres Le hacemos la marejada a Guasi Pues esto es Buena marejada Esto es Bueno chicos Guasi Bienvenida Muchas gracias Siéntate por aquí con nosotros Me siento por aquí con ustedes Vente por aquí A ver, a ver Hay hueco todavía Por este huequito Me siento yo Un descubrimiento Para nosotros Guasi También de la radio Nos venimos de la radio A la tele también Y nada A contarnos Claro Madre ¿Has visto la tonca De emisoras que tiene Que tiene Mirame? Mira Primero Onda Fuerteventura ¿Vale? Tenemos TFN ¿Lo he dicho bien? TF Music TF Music TF Music La gente dirá Yes Prepárense Porque está Pero Después tenemos Radio Marca Radio Marca Tenerife Tenemos la 10 Me falta alguna emisora Ricardo ¿Faltas alguna emisora? ¿Onda Fuerteventura? Ya lo dije A la primera Hay que estar pendiente de Regina Me tiene apictado con las plumas Onda Fuerteventura Tenerife Music TF Music ahora Radio Marca Y la 10 ¿Qué más quiere? Casi no Si quiere más Montamos otra Pues la verdad que sí Bueno miren Vamos con más gente Porque no estamos solos Y además sabemos lo que queremos Y lo que queremos es Que ustedes se diviertan Por Dios Necesitamos que se diviertan Así que miren A todo este equipo Se une Desde Onda Fuerteventura Desde Televisión Desde Mírame Televisión Fuerteventura Aunque lo hemos dicho Claro pues estar en Fitur Nuria Grábanos un saludo Únete al grupo Chica Muy buenas noches Manuel Artiles Muy buenas noches Mírame Televisión Efectivamente desde Fuerteventura Vamos a contarles Todo lo que ocurra En uno de los elementos Característicos También de la isla majorera Los carnavales No solamente lo que suceda A lo largo y ancho De todos los municipios Sino también los ensayos De las Murgas Uno de nuestros emblemas Y también un repaso Al archivo histórico De cómo ha ido evolucionando El carnaval A lo largo de los últimos años En Fuerteventura Porque hay una cosa Que está clara Tenemos ganas Y nos vamos todos ¡Al carnaval! El carnaval de Canarias Perfectamente representado En todas las islas Y digo lo de todas las islas Porque en Fitur Están todas las islas Y todos los pueblos De Canarias De verdad A lo chicos y a lo grandes De todas las maneras Y también Hemos pedido a José Denis Que están cubriendo Haciendo la cobertura De Fitur Que nos manda un saludito Desde Madrid José Bienvenido al equipo De Marejada de Carnaval Pues sí Este carnaval Lo van a ver En Mírame Televisión Canarias En Marejada de Carnaval También todo el carnaval De Gran Canaria De Fuerteventura Y de Lanzarote Los principales actos Desde el Parque de Santa Catalina Desde otros carnavales Como el de Maspalomas El de Agüimes Y también de las islas De Lanzarote Y de Fuerteventura Nuestras cámaras Y nuestros equipos Estarán allí Será para nosotros Un auténtico regalo Participar En este enorme Y amplio equipo Por los carnavales De todo el archipiélago Así que ya lo saben El carnaval de toda Canarias En Marejada de Carnaval Mira Qué bonito Quiero contar una cosa Mira José me contó esta mañana Que este año Por primera vez Las islas En su historia En la historia de Fitur Que es muy larga Y muy fructífera Se presentó Canarias Como un archipiélago De ocho islas Por primera vez En la historia Y tiene un stand especial José nos lo cuenta En el programa de Fitur Especial De Mirame Canarias Tiene un stand especial Solo para la isla de La Graciosa Que es la protagonista De las canarias Este año de Fitur Bueno pues yo quiero contar Que me lo contó Un compañero Cámara de aquí De Mirame Canarias Que se llama Pepe Que está aquí Es parte del equipo Que La Graciosa Tiene Se lo cuento al director Del carnaval La Graciosa El director del carnaval Soy yo Él es el uno De los presentadores Ah el presentador No te has enterado No yo no sé nada Ya sabes que yo Saber no sé nada De dentro De dentro yo no sé nada De fuera Mira Entonces Que La Graciosa Tiene un carnaval Muy pintoresco ¿Vale? El de Teguise Muy de pueblo No no La isla de La Graciosa Tiene un carnaval especial En un fin de semana En un fin de década Si es que pertenece al municipio Tiene razón Víctor sabe lo que dice Pero independientemente De su municipio Tiene un carnaval Muy pintoresco Con tradiciones Muy singulares Y con un fin de semana Pleno Dedicado Que se llena Que no hay rincón Oye Este año la clave Es el carnaval De La Graciosa Les estoy mirando Víctor y Robert Y lo de La Sardina Pero entonces el director Eres tú del carnaval En serio Si Si ¿Tú te crees que esta locura La van a entornar ellos? La cosa es dar la cara Pero ya yo Ya creo que da Dar la cara Dar la cara Ahora ahora Este carnaval Lo que hay que dar Es carnaval Y estar en todo Y estar en todo Que se nos ve la graciosa Mírame Se ve la graciosa Pues si Es que Tenemos que ir a la graciosa Ahí se me está Entró un calambre Imagínate yo que estoy aquí Con las piernas cruzadas Y yo no me despido Tiene la pierna Tiene la pierna Tiene la pierna Manuel Mira Quiero recordarte No sé si tú recuerdas Hace muchos 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 años Cuando hablamos del carnaval Y trabajamos en diferentes radio estudios Que yo siempre te decía Hay un concurso En el carnaval Hablo del carnaval de Tenerife Que es el que más conozco Insisto que eso es Una gota De lujo En un océano De brillo Hablando del carnaval de Tenerife Donde nos conocimos Manuel y yo Yo le decía Hay un acto Que no transmite Ningún medio de comunicación Ni siquiera la radio Que es el más bonito de todos Estoy hablando hace 25 años Yo era muy pequeño Él es mayor Él es mayor que yo Pero ya era un poquito más Tenía un año Él era un poquito mayor Pero bueno Pues yo le decía eso Y 25 años después Seguramente el espectáculo más vistoso Y por el que muchas teles Nosotros también Nos peleamos por mostrar Del modo más singular Y diferente posible Bueno pues Yo te quiero contar Que siguen quedando tesoros En el carnaval Que no siguen apenas Los medios de comunicación Y que uno de ellos Es el tesoro de El entierro de la sardina Ay Dios mío Lo estábamos comentando Lo estábamos comentando La que se va La que se va a armar Yo De verdad Esto Esto Fíjate la emoción Que se me sale fuera el pinganillo Lo del entierro de la sardina No hay acto de carnaval Más divertido Más descarado Y más pícaro Las tres cosas Divertido Descarado Y pícaro En todos los carnavales De todas las islas No conozco la graciosa El resto sí Que los entierros De las sardinas Bueno Entierros de sardinas Aparte Porque primero hay que vivir Para morirse Que es lo bueno de morirse Pues mira Viví a gusto Y ahora me queman A tomar por saco No nos vamos a tomar por saco Nos vamos a Fitur Porque también ahí está Mi madre Viene gente Nos mandaba A ese Fitur Todo el mundo para allá ¿Te digo yo? ¿Está el padre? Chiquita Chiquita facturación Que está teniendo esta tele Medio mírame Medio mírame Está el Fitur El dinero entrando El dinero corriendo por esta tele Chacho No sé para qué nos quedamos nosotros aquí Bueno Espérense Espérense No tenemos toda la flota Los íbamos Fíjate tú como soy yo De antiguo Que les íbamos a mandar Por Isla Airway Y ya cerraron la compañía Bueno Total Que les iba a contar Que nos espera En Fitur Nos espera En Fitur Cuéntanos Ay Yo estoy enamorada De tantos chicos Chicas Sí Es que tiene tanto amor Sí Tanto amor Tanto amor A Irán Fernández También está en Fitur A Irán Desde Fitur Un beso muy grande Bienvenido al carnaval De Mirame Canarias Ay que llegan los carnavales Y estoy encantadísimo De formar parte De ese maravilloso equipo De Marejada Marejada Porque vamos a estar En todos los carnavales Que si en el norte En el sur Que si en los concursos En todo Así que nos verán por la calle Nos verán disfrutando Y sobre todo Lo verán también Desde sus casas Tranquilamente en Mirame Así que no se lo pierdan El mayor equipo del carnaval Aquí Marejada Marejada Bien de gente Me encanta el gesto Marejada Marejada Y hace frío en Madrid Y hace frío en Madrid En La Palma está bueno ¿Sí? Sí Se quedó bien ¿En La Palma? En La Palma En La Palma En La Palma En el Pico de las Nieves Hará frío Y la playa Santa Cruz Estará bueno Bueno no lo sé Yo sé que está bueno Porque la isla de La Palma Es tan bonita Es de la isla bonita La isla bonita La más verde La isla bonita Yo siempre pensé Es que Madonna Cantaba esa canción Por La Palma Sí Fue una campaña Del cabildo de La Palma Y hay un carnaval Gracias a los chicos Investigamos un poco A ver qué pasó ahí Que más allá de los indianos Hay un carnaval en La Palma Espectacular ¿Tú te imaginas Un escándalo ahora Veinte años después En Los Llanos Sacando que ¿Dónde están las facturas De ese videoclip de Madonna? En Los Llanos de Aridane Hay un carnaval espectacular Y el conocido es el de Los Indianos de Santa Cruz de La Palma Que es maravilloso Pero también en Los Llanos de Aridane Se hace un carnaval Estupendo Que también vamos a ver Por mí A mí me creo Creo, creo, creo ¿Cómo que cree? Señor No tiene fe Ciega En tu audiencia Víctor Dice y me adoraste Que a los indianos ¿Quién va? ¿Quién va a los indianos? Hombre Oye ¿Quién va a ir? Que está Mírame La Palma Y ahí está Nuestra compañera Ángeles Ángeles Bienvenida al equipo Del Carnaval de Canarias Saludos Manolo Saludos compañeros Si ya es carnaval También en La Isla de La Palma Y nosotros Nos hemos preparado Para ello ¿Qué debemos tener Para disfrutar De los carnavales Aquí en La Isla de La Palma? Pues un buen sombrero De mexicano Y un paquetito De talcos Y es que aquí La alegría del carnaval Se vive de muchísimas maneras ¿Por qué? Bueno, pues porque Además de que este año Vamos a dedicar El carnaval a México Tengo que decir Que disfrutaremos De galas De coso De esa gran polvacera De todo lo que Desde La Isla de La Palma Y a través de Mírame Televisión Vamos a hacer llegar A todos los canarios Tengo que decir Que ya Están ensayando En los grupos Del carnaval Con parsas, murgas Todos se preparan Último En esos últimos detalles Además de estar trabajando En esos talleres La verdad es que Ya se vive con mucha alegría Y nosotros lo estamos llevando Cada miércoles a ustedes Aunque sé Que también Mírame Televisión Va a estar muy pendiente Del carnaval De La Palma Y de toda Canarias Eso es lo que tenemos que hacer Disfrutarlo Porque cada isla Tiene su carnaval Cada isla Tiene su diferencia O sea que le invito A los espectadores A todos los que nos están viendo A todos los que son Y no son canarios Pero que viven en esta tierra A vivir con nosotros El carnaval Y es que Mírame Televisión Es donde van a encontrar El carnaval De toda Canarias Vamos a chingar el carnaval No tiene ese deje de palmero Es un acento neutro A mí en Las Palmas me dicen Tú eres Godo Yo soy de Tenerife Y hablo normal Hablo normal ¿Cómo que es normal? O sea que los demás No hablan normal Es un canario neutro No es La Palma es Bonito Hablan cantando A mi programa Cuando llama La gente de La Palma Ricardo Micrófono Y el micro Que no se te escucha No hombre No 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 Que a La Palma Bueno Ya cuentas ese Que no Que quiero No no Lo quiero contar ahora Que no hay ningún acento Máscarador que el otro Robert Mi opinión Bueno ahora Ni que fuese de estos carayes al día La tertulia Venga Que no hay ningún acento Máscarador que el otro Pero que el acento de La Palma Es especialmente dulce Y melodioso Vale Eso es lo que hay que decir Pues a mí es que me encanta El acento de Reño Cis Cis Aunque tengo que decir Que a mí es acento Que yo he perdido A ver Pero que tiene la gente Nuestra gente de Gran Canaria ¿Cómo es? Uy ¿Y los gomeros? Sí señoras Es verdad Es verdad Me está picando la cabeza ¿Por qué? No sé ¿Tendré caspa ojo? HS No es malo No te creas Les recuerdo Que aquí hay más de una madre Y en los colegios Se cogen piojos Y acabo de tener Una sensación de juventud Recordando los piojos ¿Por qué los piojos No se nos pegan a los grandes? ¿O también se les pegan a los grandes? También Pero menos ¿Ah sí? Los piojos se les pasa mejor La cabeza de los niños Más divertida Un piojo en mi cabeza Un peli Sale corriendo Se intoxica Se intoxica Bueno Escúchenme Nos falta Nos falta hoy a gente Mi madre Piazo para Mahona ¿Puedo decir Mi favorita? ¿Sí? Sí ¿Quién? Una Una que está por ahí Que no quiso venir Está Fitur No ¿También Fitur? No Está en otra Digo que es mi favorita Porque yo creo que es de las primeras reporteras Que tuvo este programa Y de las que todos hemos aprendido muchísimo Pues sí ¿Verdad que sí? Pues comparto eso Y qué buena es Y cómo la queremos todos Son cuatro letras nada más Pero Pili Pili ¿Y la pedido cuántas letras son? Navarro Navarro Son una toma letra La contabilidad No es lo mío O mejor dicho Ni el pasapalabra tampoco Ni el pasapalabra Ni el pasapalabra Nuestra querida Pili Navarro Pili Un besazo amiga Bienvenida Bueno Bienvenido nosotros A tu carnaval No he podido estar ahí Con todos ustedes Pero donde sí voy a estar Y no me lo voy a perder Es en marejada Marejada ¿Por qué? Porque nos encanta estar con ustedes Nos encanta enterarnos de todo en el carnaval Lo que pasa detrás del escenario Delante ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan de lo que pasó? De lo que va a pasar Todo eso Y de una manera muy divertida Lo van a poder ver En marejada De carnaval Y allí Si es verdad que voy a estar Hasta la próxima Bueno Está en un lugar neutral Neutral Con una pared blanca Grabó el mensaje Parecía un baño Por el sonido No Se habrán metido los baños de la radio ¿Tú crees? Yo creo que sí Parece un baño En un desmojarejada Un desmojarejada El sonido de la radio Podría Fíjense Guasi A ver Fíjense Todos Bueno tengo que decir una cosa No lo digo después Vale Fíjense que generoso soy Quieren levantarse Vamos a ver que ponen Mientras nos levantamos ¿Qué pueden poner? Por eso Voy a ser generoso Y lo vamos a hacer De las mamachichos Y lo vamos a hacer Con gente Gente que quiera hablar Del carnaval De Mírame Canarias Así que ¿Estoy diciéndolo bien Víctor? Estoy acostumbrado a tenerte aquí Estoy mirando de reojo al guión Digo a ver si va bien Sí, batería de totales O sea, hacemos todo esto Y la gente le hacen creer Que hay un guión No No, no hay una batería de totales Ah, momentos históricos Ah, sí Eso no lo sabía yo ¿Están seguros, David? Sí ¿Hemeroteca? Históricos De marejada de carnaval Fíjate tú qué cosa Llega febrero Y eso significa Que llega el carnaval A nuestras vidas Y llega el carnaval A Mírame Televisión A la televisión de Tenerife Y lo hacemos Un año más Y por segundo año consecutivo A través de este programa Del marejada de carnaval Les llevaremos prácticamente Todos los actos No solo del carnaval chicharrero Sino también Del de otros muchos puntos De la isla de Tenerife Lo haremos Mi compañera La queridísima Pili Navarro Aquí estamos Marejada 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 Que me hacía mi ilusión Al final me han dejado Me ven a mí engalanado Y mimetizado Con esta hamburgas ¿Ustedes trajeron algo de comer? No, venimos un rato Búscalo roquetes, muchachas Toma lo que tiene Toma lo que tiene Porque, claro Hay que venir con ganas Al recinto ferial, ¿no? Para pasar las horas Hay que comer ¿De qué es el bocadillo, muchachas? Está bueno De pollo, buenísimo Nos da igual Es un amor de gente Aquí solo queda alguna Que otra plumacha Lo siguiente que vamos a ver es Ese ritmo que nos ponen siempre Las comparsas Que nos llenan de calor Vamos a practicar un poquito A ver si yo el próximo año Puedo salir con ustedes Vamos a intentarlo Vale Vale, venga Como habrá No te vayas, Víctor No, que no te vayas Ah Quédate ahí, quédate ahí Bendita es mi amor ¿No te da vergüenza? ¿Eh? Quédate ahí Ninguna ¿No te da vergüenza? No No ¿Y entonces por qué no estás aquí? Me fui corriendo porque te vas a olvidar de los nombres de los artistas que vienen ahora No, no Quiero ver tu cara Mira la cámara De verdad cuando te hemos visto Qué pibito estabas Mejor con barba, ¿no? Yo creo que es el chaleco lo que rejuvenece Pero a Ricardo no le dicen nada No, a mí no hay que decirme nada Hay que decirte a ti Que por ti Sí pasan los años Ah, Andrés Nuestro fotógrafo se acaba de rodar detrás de Pepi Oye Andrés Ruedate para allí Para que se le coja a él en plano Y se te vea detrás ¿Te da vergüenza? Está trabado Bueno ¿Qué cosa? Pero el chaleco Ven para aquí Otra vez El chaleco de marejada El chaleco de marejada Yo lo pondría como merchandising Este año Vamos a estar comiendo sardinas Desde principio a fin Que sepan que comer sardinas Tiene un montón de Antena 3 De Omega 3 Y te voy a decir Que pasa Y no potas Solo plátano Y neos Claro Es que me veo en tantos lados De verdad que me faltaba Antena 3 Digo Voy a mandarme en Antena 3 Por un momentito Mapi Quintana Un beso Miren Cuéntame una cosa Una Un resumen De Bueno, un resumen De todo lo que vamos a contar Un speech Bueno, que se preparen Porque si les vamos a llevar Todo el carnaval De Canarias Hasta sus hogares Con las retransmisiones Con el marejada carnaval Con el marejada informativo Mírame televisión El 14 de febrero Va a inaugurar Una serie de 3 programas especiales Que vamos a hacer En la calle En la plaza Del príncipe de Santa Cruz Vamos a llenar Esa plaza De toda la esencia A lo mejor que hemos tenido Un telemaratón Que no hemos compartido Tanto con tanta gente Pues vestiendo todo De carnaval Manolo Con Regina Todo, todo Con las actuaciones Quiero que me traiga Con todo Quiero que me traiga A ver ¿Me lo vas a traer o no? Depende del presupuesto A ver Pide por esa boquita Manny Manuel Manny Manuel ¿Lavillo? 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 Quiero que me traiga Eso no lo quitaron ya No, no Quiero que me traiga Supositorio Vale ¿Caja de 12? De 12 En las usas de 24 Mira Ya verán próximamente ¿Por qué me traiga? Uno Eso Vale ¿Un supositorio? Un supositorio Cada programa A mí me gustaría A mí me gustaría mucho A ver El guistrol Hazme ese favor Manolo Consíguemelo Tú no estarás En los gimnasios Con los batidos Y esas cosas raras ¿No? Que va Inventando un monstruo A ver Cuidado Porque Wistrol Sacó una campaña De unos batidos Que tenían 2500 calorías Por batido Bueno Pues yo lo quiero aquí Supositorio Por favor Por favor ¿Qué más quieres? A mí me madre Yo tengo una petición No A mí me madre Voy a poner un email De su herencia de carnaval Dale trabajo a mi prima ¿Sí? Mira, te lo digo así Que todo el mundo está diciendo No, ahora en serio No enchufes a tanta gente Porque me llama Y me dice Que soy tu sobrina ¿Sabes qué? La vimos el otro día En las oficinas de empleo abajo Sin decirlo De Artiles Y la pillamos Pidiendo trabajo Que por favor ¿Por dónde la sacaste? ¿Por la cara? Dime que por la cara Hizo una prueba Y más o menos le salió bien ¿Vas a contratar a mi prima Aquí en la tele? Sí Pero si tú te quedas dirigiendo En la sombra Por supuesto Con ella no puedo Con ella Con ella no puedo A ver, su positorio La prima de Artiles Wistrol Ricardo ¿Tú conoces a mi prima? No me metas en ese saco No me metas con toda esta gente Mi prima Se merece mucho respeto Es igualita Igualita Pero prima o prima hermana Te lo prometo Le voy a decir una cosa Es prima hermana Vale ¿De Melenara era ella? La Huime La Huime No A ver De Playa de Harinaga Lo que pasa es que tiró Para Melenara Porque una hermana mía Que siempre he dicho Que es mi hermana Y yo solamente tengo A mi hermana Mari No es De toda la vida No Lo que pasa es que ella Como es de apellido Artiles Y se parece La verdad que yo digo Ay esto fue una cosa De gotas de agua Esto fue una cosa De mi padre Que Dios lo tenga En su gloria Que vete tú a saber Cómo fue aquello Pero es Igualita Igualita a mí No quiere decir Que hayan sacado La cara de mi padre Es que sacó la cara mía Pues eso ya Pues una pena para ella Un problema Cosas que pasan Pues sí Pues No hay procesión Que aguante eso Chiquito En cargo Tengo este año En mírame Bueno pues Chiquito un chico A mí no me metas prisa Te lo digo Está diciendo del tiempo Se tienen que ir Está hablando Y tocando más Es que Por aquí Por aquí tenemos cruzados A Víctor Oye que el padre Valls Nos hubiera hecho una bendición Hoy aquí a todos ¿Esperate la sardina? Ah vale Vale Váyanse por ahí Omega 3 Nos vamos chicos Váyanse Venga Sí nos vamos Por allí Por allí vengo Venga Vámonos Por allá Por allá Por allá Y a ti que te parece Toast de show Muy bien Muy bien Muy divertido De verdad Sí Yo estoy pensando Dios mío Me está dando vergüenza Ajena Toast de ¿Tú cómo lo ves? Mija Genial Genial Encantador Encantador Divertido Divertísimo Parrandero Acabo de olvidar Lo que venía ahora Robert Recuérdamelo un minuto Ven aquí Yo digo ¿Para qué me echó? ¿Para qué me echaste? Echazla Hablame de los chicos Que vienen hoy Mira Tú sabes que mucha gente Quiere aportar algo al carnaval Que de los chicos que van a venir Yo sé que son Nahuel Y Ojea Míralo Pero Hablame de esos chicos Vale Te hablo de que es uno de esos fenómenos fan Que tenemos ahora mismo en Tenerife En la música Que son del sur de la isla de Tenerife Pero que han querido ponerle carnaval a toda Canarias Y han hecho una canción Que Mírame Televisión ha elegido Como la canción oficial de Mírame Para acompañar a todas estas promociones Y ponerle color a todas las islas En apenas tres minutos y medio Ellos tienen su música En prácticamente todas las plataformas digitales de música En Spotify En Apple Music En Diesel En Youtube Están ahí a tope Tienen una de redes sociales Que controlan tanto más como tú Ahí están ahí Mano Bertiles y ellos Ya verás Seguro que son más importantes que yo Bueno Son buena gente Y han hecho un esfuerzo tremendo Para prepararnos todo esto Para que hoy Es salir aquí en el programa Y yo les quiero mucho Y les doy la bienvenida Y los queremos con nosotros Con todos ustedes Nahuel y Oger Ahí los tienen Venga chicos Movimenta ahí de marejada ¿Eh? Están nerviosos Están nerviosos Un abrazo Un abrazo Compadre Compadre como está Venga Ustedes al centro ahora Que son los protagonistas Por ahí Robert Vamos a dejarles a ellos al centro No Robert Ponte tú por aquí ¿Ves? Ahí me toca dirigir Tú por aquí Eso es Un manejo Bien te gusta Claro un manejo Donde tú quieras Chicos Acérquense los micros ¿Cómo están? Bien bien Muy bien Gracias a Dios Muy contento de estar en tu programa Bueno ¿De qué va el tema? El tema va del carnaval ¿Seguro? Llegó el carnaval Llegó el carnaval total Y súper orgulloso Oye Oye gracias por la oportunidad Muchísimas gracias a ustedes Me encantan las redes sociales De estos chicos Robert Me encantan mucho Pues aprovechen y cuéntales a la gente Donde seguirles Y cada cosa que ponen Tiene una repercusión rápida Todo el mundo sabe que están Hoy aquí en Mira mi televisión Vamos Y si no lo sabe Vamos Me cojo una calentura Que me mando a mudar Hicimos anuncio Vamos a estar hoy con Manuel Y a la gente contenta ¿En serio? Dale saludos de mi parte Todo el mundo te quiere Qué buen tipo eres Cacho cabrón Mira Dime una cosa Las redes sociales Te hicimos el Instagram Pues nos pueden buscar A él en Yojer En el Instagram Como Yojer Fotos Y a mí como un Abuel Lion Un Abuel Lion oficial Y nos pueden encontrar Tanto ahí como en Facebook En Spotify Por el nombre artístico Nos pueden encontrar Miren Han grabado en las calles De Santa Cruz En este caso Una canción dirigida Que es canción del carnaval Pero casi se va a convertir Se convierte en una De nuestras canciones Junto al himno De esta tele Que es el Marejada Histórico Y también de nuestro carnaval Pero ese tema Que se han preparado Nos ilusionó mucho ¿Qué tal la grabación ayer? Qué maravilla Muy contento De verdad muy contento Con los colores Sobre todo que tienen De hecho que es la misma comparsa De tu chico Vaya Baiteare Que les acompañó A la grabación Vaya Baiteare De verdad Y súper cálido Súper contento Con toda esa gente Bueno Robert Yo quiero robarle seguidores Mira Etiqueta Tíranos ahí una foto Vamos a tirarnos una foto Sí Para las redes sociales Un momento Palo selfie Un momento Palo selfie Venga Pero sin palo Con mi mano ¿Vale? Sin palo Sin palo Aquí El WhatsApp de Manolo Hacemos así A ver Salimos todos Ahí nos falta ahí Ahí sí Ahí estamos Miren Casi yo con la carpeta ahí Claro Si no Se me ve ahí Oye También es verdad Que esto lleva sus cosas Qué cosas Venga Así Ahora sí Vale Si no me la retocan Me retocan la foto Sí, sí, sí Yo lo paso ya A la ilusión Y le damos ya A unos filtros Vamos yéndonos Vamos yéndonos Robert Manolo, Manolo Marejada Marejada ¿Ah sí? Sí, sí Tira para allá Marejada Nahuel Lion Nahuel Lion Como león Nahuel, Dios Que a ti te conozco de Nahuel Entonces, ¿para qué te mandas ahí el lío? El Lion El Lion El Depredador Depredador Eres un Depredador Golfo ¿Tú te lo hiciste más Más sencillo Más sencillo Más sencillo Normal De Venezuela Y ahora más que nunca Por Venezuela Compadre Gracias Bahía Baiteare Les queremos mucho Y llegó el carnaval Ahí los tienen ¡Ven! Lo mejor en mis islas Que viva la vida Porque llegó el carnaval Esto es de noche y de día Sigue mi melodía El carnaval llegó Ya llegó Ven baila junto a mí Junto a mí Disfruta del momento Pa' que quiera repetir Repetir El carnaval llegó Ven baila junto a mí Disfruta del momento Pa' que quiera repetir Con la gente del sur en Maya Échate otra y no te vayas Disfruta el momento Vente conmigo Vamos a bailar Porque llegó el carnaval Oh, oh, oh Lo mejor en mis islas Que viva la vida Porque llegó el carnaval Oh, oh, oh Esto es de noche y de día Sigue mi melodía Como dice mi canaria Llego el día del chozo Y yo me lo gozo Hoy voy a beber En taxi para el chozo Hoy yo vine aquí Pa' vacilar Tota descansar Mañana y más Llego el día del chozo Y yo me lo gozo Hoy voy a beber Y en taxi para el chozo Que si vine aquí Pa' vacilar Toca descansar Mañana y más Tenerife Gran Canaria La Palma El Hierro y la Gomera Fuerteventura Lanzarote Y la Graciosa También es Carnavalera El ambiente se prepara Santa Cruz Llena de magia Todo listo para bailar Oh, oh, oh Que se te noten las ganas Pon pintura en tu cara Escucha a mis murgas cantar Porque llegó el carnaval Oh, oh, oh Lo mejor en mis islas Que viva la vida Porque llegó el carnaval Oh, oh, oh Esto es de noche y de día Sigue mi melodía El carnaval llegó Ya llegó Me baila junto a mí Junto a mí Disfruta del momento Pa' que quiera repetir El carnaval llegó Me baila junto a mí Disfruta del momento Pa' que quiera repetir Esto está hecho en Canarias Tenerife Pa'l mundo entero Nahuel Lion Con Joker Patrocinan este programa Grupo número uno Caja siete Basares Chinatown Loro Parque Sada Pollos Montemar McDonald's Tenerife Océano Combustibles Montesano Faicanes Tenerife Centro Oftalmológico Muñoz Tu Trébol Afelsa Proyecta Empleo Y Obra Social La Caixa Estoy No podría decir lo contrario Estoy feliz Feliz porque Al fin y al cabo Tener a dos personas Que han vivido Nueve años Muy doloroso Recibirles hoy aquí En Mírame Televisión Con un precalentamiento De carnaval Con mucha alegría Ellos han estado Como siempre Con mucha modestia Pero Hoy les he visto Sinceramente sonreír Y les he visto Integrados en el equipo En su casa En su tele Son ellos Son Domingo Hernández Y Josefa Romera Gracias por venir Muy buenas tardes Lo digo con emoción Porque hace siete años Estuvieron aquí sentados En Mírame Para contar Para mostrar Un sentimiento Terrible Que sufrieron Con la pérdida De Su hija Vanessa Una de las víctimas De la playa De los guíos Miren Para contarles Aquellos que no Les ha sonado Recientemente Esto de los guíos Que pasó En Tenerife En las islas Canarias Ahora que nos ven Otras islas Hace siete años Pues solamente Éramos una tele pequeña No de toda la isla De Tenerife Ni siquiera De un trocito De la isla Y Y miren Para los que no lo sepan Decirles que hace Nueve años Pasó algo terrible En la isla Podía haber pasado En cualquier lugar Y estas cosas pasan Pero Se podía haber evitado Que pasara Y ahora vuelven A saltar A la palestra Sus caras Venir a esta tele Contar Lo que han pasado Porque la justicia Desgraciadamente Deja de ser justa Cuando transcurre Tanto tiempo En el caso De ellos dos Han tenido que esperar Nueve años Nueve años Para que Al final Pudieran Escuchar Pues Que lo que hicieron Algunos Fue Fue miserable Y por eso Pues Tienen que pagar Desde luego La pérdida de un hijo En este caso De una hija No hay Quien lo repare Pero yo aprendí De chiquito Que no solamente Hay que saber Pedir perdón Dar las gracias Sino proponerse No volver A cometer un error Y en el caso De estas personas Y de otros padres Otros familiares De las víctimas De lo que ahora Les voy a contar Que pasó Nunca recibieron Una llamada De uno de los Condenados Del alcalde Del municipio Donde ocurrió Todo este suceso Que les voy a contar En Santiago del Tey De al sur De la isla de Tenerife No han recibido En ningún momento A lo mejor resulta Que ahora sí Me lo van a contar Una llamada De Aliento Y De Perdón Solo Perdón Y eso hace Que de verdad Exalcalde De Santiago del Tey Te convierta En En una persona Tu condena No es Insisto No vamos a recuperar Si te meten En la cárcel Y todas esas cosas Que al final No irás a prisión No sé cómo son Esos rollos Pero Te convierte En En Una persona Con falta De sentimiento Yo diría Que un miserable Si no has tenido Los cojones De pedir perdón Juan Gorín Esta es la información Que pueden consultar La van a ver En nuestra página web Un año y seis días De cárcel Por la imprudencia Que costó Un año Y seis meses De cárcel Por la imprudencia Que costó La muerte De dos personas En la playa Tinerfeña de los Guíos En el 2009 La justicia Ha condenado Al exalcalde De Santiago del Tey Juan Gorín Y a dos técnicos Municipales Por dos delitos De homicidio imprudente La sentencia Contra la que cabe Recurso Por supuesto Escribe El penúltimo capítulo De uno de los sucesos Más Desoladores De los últimos años En Canarias El derrumbe De un talud Que acabó En tragedia mortal Un caluroso domingo Del mes de noviembre Hace Concretamente No nueve Sino Unos ocho años Hace eso Unos ocho años El padre Vanessa Y su mujer Estuvieron No siete Conmigo Aquí en estos mismos estudios Hoy Vienen Nuevamente Porque han Han sido justos Y durante todo este tiempo Han Estado a la sombra Esperando Tantos años Para que se hiciera justicia Pero todavía El Condenado En primera instancia No ha tenido No lo sé La oportunidad O oportunidades Ha tenido mucho La capacidad La valentía La hombría De pedir perdón Gracias por estar Josefa Y gracias Domingo De verdad No les voy a preguntar Cómo están Vale Es más Quiero esos papeles Bueno He traído así De desordenados Porque Tampoco No quiero hablar de esto Trae para acá Dame todos los papeles De hacerlos todos Todos ¿Sabes por qué? Lo he traído así Sin colocar ni nada Lo traeré más Lo traeré bien preparado Tú tráetelo cuando quieras A tu casa Bien preparado Además aquí tienes A dos compañeros Y una tonga de ellos más Pero dos compañeros Muy profesionales Dos periodistas nuestros Que son Oscar Martín Y David Cuesta Que han sido las dos personas Que hemos tenido ahí El equipo de Mirame Televisión Ha tenido esta tele Informando en cada momento De lo que ha pasado Domingo ¿Han recibido Alguna llamada En algún momento De Juan Gorín? No No Nunca Ni de él Ni de nadie Ni siquiera En una ocasión Estuve Llamando Diez veces Al gobierno De Canarias El presidente No 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 quiso ponerse nunca Su secretaria Me daba larga ¿Quién era el presidente El actual? No No El otro El otro Paulino Paulino Rivero Son políticos Entonces Desistí ¿Y por qué llamaste A Paulino Rivero? Porque hizo Una declaración Diciendo De que Defendía A Gorín A Gorín Y a todo su equipo Incluido Al Al este De Costas Al delegado De Costas Fíjate tú Que cosa Paulino Rivero Que dijo eso Porque le convenía A su partido Coalición Canaria Porque él era De Coalición Canaria También Si Juan Gorín Era de Coalición Canaria Luego Esa 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 mala baba De Paulino Rivero De arrimarse Al Al Golfo Si si Al condenado Hizo un tuit Resulta Que lo Lo protegió Bajo la marca De las Islas Canarias De nuestra presidencia Si si La tapó Institucionalmente Si Y luego Juan Gorín Que es el condenado En primera instancia Resulta que se pasó Para el PP Dejó Coalición Canaria ¿No? Lo de Cosa Llegó Hasta incluso Llegó Hasta incluso Despreciar A mi hija O sea Que el comentario Fue A desprecio De la víctima Que en aquel momento Que en aquel momento El presidente Del gobierno De Canarias De coalición Canaria Despreció A mi hija Es que A veces Cuando un juicio Tan grande Despreció A mi hija Un expediente Tan grande Que tiene 14.880 Me parece Folio He tardado Casi nueve años En clasificarlo Para que mis abogados Pudieran trabajar En el Peleándome Con las instituciones Buscando papeles Por cualquier Ayuntamiento Registro De estos De obras públicas Para ver Lo que hacían Y lo que no hacían Esta gente Entonces Paulino Rivero Tiene mucha culpa Siempre lo he dicho Desde el principio Porque cada uno Tiene su faceta El ayuntamiento Es la seguridad De las personas El baño Todo eso El cabildo Tiene las competencias Del agua Por ahí pasa Canal de agua Hay drenaje De arriba De una urbanización Que hay arriba Ahí tienen que taparse Todos Claro Se estaban tapando Las golferías Todos Bueno No no las golferías Estaban tapándose Lo importante Costa es el dueño Del talud Como estaba el sitio Y tiene que tener Costa es el estado En este caso Claro Tiene el talud Pero tiene que tener El talud En condiciones Pero él no es Quien lo hace Sino él tiene que Mandar a quien lo haga La responsabilidad Que uno asume Cuando es alcalde Es presidente El presidente del gobierno Es que tiene que vigilar Todo eso Estaban todos ahí Y fíjate también Porque tenemos Y yo perdónenme Que me se ve En esta parte Pero insisto Cuando una persona No muestra No solamente arrepentimiento Se trata de Pedir perdón Que eso lo pregú Fallece tu hija Y a ti Un abogado Te puede recomendar Lo que sea Pero humanamente Aquí Tú tienes que levantar El teléfono No crees tú Sí Pero aquí Lo importante Lo importante Es decir Que es La playa De Santiago del Teide Sí Que es lo que esconde La playa De Santiago del Teide Es playa O no es playa No es playa Es un lugar De dominio público Con desprendimientos Rodeada de desprendimientos Donde se está Utilizando Vendiendo Como una playa Trayendo Trambiendo Turismo europeo Nacional Y metiéndolo En un lugar Donde su vida Está corriendo Peligro De quedarse sepultada Ahí hay documentación Que se puede demostrar Entonces La zona Que se abrió Donde hay un talud Que ya estamos hablando Que un talud Hay que tener Una especial atención Porque un talud Se te puede venir Y tiene que estar En perfectas condiciones Lo que ocurrió Es que Había un canal de agua Desde hacía 70 años Con pérdidas de agua Porque nunca se tuvo Un mantenimiento Y lo que únicamente Que había ahí Eran desprendimientos Ese es el problema Que es lo que nos han vendido Y donde nos han metido Quiero Esto que estás contando Es muy importante Pero yo me he quedado En el revencaso Y más a gusto Con un pato Hablando de Paulino Rivero Protegiéndose unos a los otros Al condenado en primera instancia Al alcalde de Santiago Anteide Pero después también Que golfo el Partido Popular Que acoge a una persona Que había tratado con desprecio El Partido Popular Va y lo ficha O sea fue también una actitud La del PP de Canarias La del PP de Tenerife Fue un Encima te pongo No solamente la tierra encima Te pongo la pata O sea voy a premiarte Con alguien Que ya sabemos Ocho años después Que yo sepa Ni de coalición canaria Han recibido perdón Ni del Partido Popular Ni de costas del Estado Aquí nadie ha pedido perdón Nos han tratado como perros A mi hija como perros Han ido a brindar Encima de su sepultura Eso es lo que han hecho Explícame eso Sí Creo que en marzo Dos años después En marzo del 2011 Marzo o abril Cuando se abrió la playa Una vez abierta la playa Que la Digamos La limpiaron Le lavaron la cara Como se dice aquí en Canadia La arreglaron un poco Pusieron unas Unas rejas Unas Unas mallas Ya se había pasado Todo aquello Sí Aquí fue donde El alcalde Con una botella de champán Cuatro o cinco personas alrededor Brindando Donde quedó sepultada dos personas Por la apertura Con champán Seguro que era cerca De las elecciones Pues no lo sé Sí, por eso suele coincidir Inauguro playas Abro Electoralmente No estamos en eso Un desprecio absoluto Hacia la vida de las personas Un desprecio Total Una cuestión Hemos seguido aquí en Mírame A través de la televisión Y por supuesto a través De nuestro sitio web Mirametev.com ¿Les hemos tratado bien, Domingo? Sí, sí Encantados Sí, de verdad Por eso estamos aquí No estamos molestos Con ninguna de las informaciones Ayer no quise ponerme al teléfono Porque Tuvimos un día muy malo Tuvimos un día malo Y entonces Ayer estuvimos malos No estaba para Hoy también un día muy malo Pero hay que Hay que Hay que sacar esta gente Pero sí, siguiendo con Eso que acabas tú de decir De Paulino Rivero El día El día siguiente De la muerte de nuestra hija Sabemos Sí Sabemos a fondo Que se reunió El alcalde El presidente El Cabildo El de Costas Todos En un restaurante O un bar Que hay por fuera De donde pusieron El precinto Para taparse Venga, no me jodas Sí Ha manipulado a todos Y este No me importa decirlo En la tele Yo lo amenacé Que no tenía cojones A Paulino No, eso no es amenazar Eso es decirle la verdad La cara A alguien que trata Pero no bajó No bajó Sabía que estaba allí Pero no bajó Y luego yo iba Todos los años A Pitur Ya estoy jubilado Y yo iba por un lado Y él Se daba la vuelta Y no quería enfrentarse Tres o cuatro veces Quiero Quiero hacer memoria De ese instante Quiero que vean esta foto Esta es de la que habla Exactamente Tanto Josefa Como Domingo Ahí Juan Gorrín Es el de la camisa Bueno El único Sí El único maromo Que hay ahí Sí Con qué felicidad Abriendo Sí La playa Era normal que la playa Se abriera al público Quiero decir Oye habría que abrirla Pero No hacía falta Se la podía haber ahorrado Esa foto Eso es lo que hizo Y además claro Seguro que los que estaban ahí Seguramente le rieron la gracia Al payaso este Porque Porque claro No sabían Bueno Turistas estaban por allí Es que ni siquiera es una playa Es una bañera Porque desde que sube la mar Ya la playa desaparece Todos los secos La sentencia La zona toda es de dominio público Y han vendido turísticamente un lugar Que tenían la obligación Costas De haber quitado todos esos desprendimientos Díganme una cosa Esta Esta sentencia Contra la que cabe La posibilidad de recurso Y la posibilidad de La sentencia Premia a los culpables Eso es lo que les quería preguntar ¿Ustedes están Satisfechos con esta sentencia? No En absoluto No Vergonzosa ¿Por qué? Escandalosamente vergonzosa Encima llega tarde Nueve años Más tarde Enseguida Encima nos castiga a nosotros ¿Por qué dices eso, Domingo? Porque le rebajan Hacen un concurso De sentencia Concursal Por no tener antecedentes Le rebajan la pena Y al mismo tiempo Le quita un punto Le quita un punto Porque ha tardado mucho Ha tardado nueve años La sentencia Nueve años Y a nosotros Que nos premia O sea que nosotros estamos En la agonía Durante nueve años Esperando un juicio Porque todavía El luto este No se va a quitar Nunca la vida Pero Esperando Justicia Resulta que Como ha tardado nueve años Castigan A la víctima Premiando Al criminal Al asesino No me asombra Eso es lo que Eso es lo que han hecho De verdad Podría poner cara a asombro Pero no me asombra No me asombra No entiendo Por qué se coge La jueza A un concurso Nosotros que estamos esperando Un concurso de delitos Sin atrasar nada Ellos que han hecho recursos 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 Resulta que ahora llega Y dicen Como tarda mucho tiempo Ahora menos castigo Díganme una cosa ¿Qué es lo que Les ha mantenido unidos Y con fuerza Durante todo este tiempo? Vanessa Mucho sufrimiento Vanessa Pero vamos a hacer Todo lo posible Por mi niño Nosotros subimos Todas las semanas El cementerio Todos los sábados Entonces Tenemos que luchar Por ella Y También lo hago Por muchas víctimas Como mi hija Que han sido Que han sido Que han perdido su vida Y no han tenido Ni siquiera derecho A un juicio Ojo Porque cuantas muertes Se han producido Y se vienen produciendo Por parte de toda esta manada Y no han tenido Ni siquiera derecho Derecho A poderlos posentar Ante un tribunal Esto es muy importante Muy importante Porque hay muchísimos casos Que conozco Porque Llevar Llevar a políticos Hacia un juzgado Es imposible Es un caso único Por lo tanto Nos está costando Muchísimo esfuerzo Muchísimo sacrificio Y muchísimas penalidades Hay un muchacho Que ha ocurrido Le ha ocurrido Algo parecido A nosotros En una playa En Vizcaya Ha sido en País Vasco En País Vasco Y Y nada Y nada Ha pedido Como nosotros Hemos recuperado Papeles En todas estas cosas Ha pedido De que forma Lo hemos hecho Para poder ellos Para poderlos ayudar Para poderlos ayudar Y nosotros Nosotros le hemos mandado Parte de Todos Ustedes estuvieron viendo Ayer el programa En el que no pudiste entrar ¿Lo vieron? Sí, sí Yo quiero recordarle a la gente Algunas de las opiniones La de Oscar Martín La de David Cuesta La de Juanma Bettencourt Aquí en Mírame Canarias A Juanma no lo conozco No lo conoce A los otros dos Es que lo hemos recuperado Juanma lo contaba ayer Ya Lo ha recuperado El periodismo Lo recupera Mírame Yo me siento orgulloso Quiero que vean Por favor Lo que expresaban Parte del análisis Después de saber Que no podía entrar Domingo Lo que hicieron con mi hija Horrible Y bueno Y este fue el análisis De ello Quiero que lo vean Se cometieron Y así ha quedado probado Muchas imprudencias Por parte en este caso De la administración pública Pero lo más importante De todo Y que es importante Poner sobre la mesa Es que Un mes antes El 2 de octubre En ese mismo lugar En ese mismo sitio En esa misma playa Se produjo Otro derrumbe De muchas menores dimensiones Que no tuvo O no causó daños Personales Pero que sí que puso O advirtió Fue quizás El detonante Para que se adoptaran Una serie de medidas Que como se demostró En la tragedia Y se ha demostrado ahora En esta sentencia Pues fueron completamente Insuficientes La sentencia Dictada por el juzgado Lo penal número 8 De Santa Cruz de Tenerife Condena a Juan Damián Gorrín A un año y medio De cárcel Al igual que a Dos técnicos municipales Dos aparejadores Del ayuntamiento De Santiago del Teide Y también condena Por un delito De prevaricación A Juan Gorrín A cinco años De inhabilitación especial Para cargo O empleo público La causa Esa conducta Que tuvo el alcalde Y los dos técnicos La causa de la muerte Tanto de Vanessa Hernández Como de Meirion April En Santiago del Teide El 1 de noviembre De 2009 Voy a irme a otro lugar Radicalmente diferente Pero esto al final También la gente Obtiene conclusiones ¿Cuándo se produjeron Los delitos Del proceso catalán? En octubre Noviembre Del año pasado ¿Cuándo va a ser el juicio? Dentro de 15 días A mí me preocupa La tardanza Sobre todo el sufrimiento Durante todo este tiempo Y efectivamente Como decía David Se le advirtió a Gorrín De todas esas posibles Ilegalidades Se le advirtió Desde la oficina técnica De la policía local Se le advirtió Incluso la oposición Yo recordé el caso Inocencio Doble Que era un concejal De la oposición Que hubo un previo Derrumbe Sin gravedad Y se lo planteó Al propio alcalde Y desde luego Yo creo que La preocupación Que tiene ahora mismo Y el sufrimiento Que tiene esa familia Domingo Es que se entiende Claro, es que no Es que a día de hoy Ni en su momento Ni en el juicio Gorrín Ni nadie del ayuntamiento Les ha pedido perdón Se ha sentido solo Josefa Que bien te los gastas Te admiro De verdad Y vamos a salir Profundamente Y lo vas a ver Todo el mundo Con papeles documentados Todos Escúchame Sin una coma Que se pueda decir Está mal Todo Vamos a ir Por todo Tienen que pagar Deben pagar Esas dos muertes Deben de pagarlas Y las van a pagar Las van a pagar Pero déjame decirte algo No están solos Los domingos Lo sé Por eso estamos aquí Son muchas personas Que Por supuesto No nos podemos poner Ni en el lugar de ustedes Ni en el lugar de otras personas Que fallecieron Pero Le toca a mi niña Pudo tocar a cualquiera Pero sentimos Todo esto que ha pasado Y lo que no Y todo este Mal recuerdo Terrible recuerdo Tiene que hacer reflexionar A nuestra sociedad A nuestro pueblo Nuestro pueblo No puede Verse Gobernado Dirigido Por manadas Por manadas Por manadas Desalmadas Por favor Tomemos conciencia de esto Por manadas Y yo lo que quiero decirle Domingo Es que De verdad Yo sé que no les sirve de nada Pero Les confieso De verdad Yo que estoy todo el día Rodeado de gente Que se te acerca Para decirte Tira para adelante Sigue así Toda esa gente Si les sirve Domingo Está con ustedes Son legión Son un ejército Que quiere Justicia Muchas gracias Que quiere la verdad Muchas gracias Y una cosa Domingo Le preguntaba yo Me vas a decir Yo Yo quiero Dar las gracias ¿A quién? A todo el mundo Que estuvo a la playa Y que fue a declarar Tranquila Tranquila Que han sido a los lados Y que han dicho Lo que allí ocurrió Lo que allí oyeron Y que Para mí ha sido Muy importante Que lo haré personalmente Que no lo he podido hacer Porque hasta que no llegase El juicio Era imprudente Para la sentencia Pero que a cada uno Voy a llamarlos Y le voy a dar Todo mi alma Y todo mi corazón Las gracias Las gracias Las gracias Por ayudar A decir la verdad Ante esa manada De salvajes Porque nos hemos sentido Por todos Por todos Los que están allí metidos En Santiago Tanto la policía El socorrista Que el socorrista Tendrá lo suyo Por 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 los Por los Por los bomberos Por toda la manada Que había allí Que se pusieron A mentir Alrededor De La persona Que ha hecho Tantísimo Persona Le llevo Por tener educación Que ha hecho tantísimo daño Bueno Hay que Protegiéndolo Hay que darle las gracias Pero tengo que dar las gracias A todo el mundo Que ha ayudado Y Aunque yo se lo diga A él Me gusta esto Que usted Todas las gracias Yo intento agarrar a tu mujer Para Para darle energía Y tú la agarras para decir Cariño Con la mano Cariño Tienes que parar Porque esto es la tele No Es que Sí Exacto Que sí Que yo lo sé Pero Que sí carajo Que yo lo sé Porque Quiero darle Porque hay que ponerse en la piel Yo se la di Yo le di las gracias En persona Por teléfono Sí Y quiero dársela públicamente A Inocencio Doble A Inocencio Un abrazo muy grande Con todo mi corazón Fue Con todo mi corazón Un testigo creíble Y se ha creído Para la jueza Fue creíble Y está escrito En la sentencia Inocencio Además de agradecer La fuerza de ustedes Agradecer La de los tres hermanos De Vanessa Todos Por favor Quiero nombrarlo Sergio el más chiquito Sí Más de ingeniería ¿No? Sí Sí Claro Tiene 23 años Bueno 23 años Sí Vanesa ¿Qué edad hubiera tenido? Ahora 43 43 años Me parece 34 años 34 años Mira mi niña la tengo aquí A ver si te la puedo enseñar A ver si te la puedo enseñar A ver si te la puedo enseñar Mira Vanesa Esta es Vanesa 34 años La primera vez que le ponemos cara Yo por lo menos me refiero a Sí Yo te traeré Qué linda Muy bonita Y ya no es que Más que linda era No tengo palabras Todo el mundo que la conoce Era imposible Lo que dijeron Que mi hija se había saltado Un acotamiento Que nunca existió Escucha Que cogieron la televisión Escucha Que yo sé que esto es terrible contarlo Cogieron la televisión Desde el primer momento Diciendo que mi hija Era una persona Que se había saltado un acotamiento Ya Porque es lo fácil Había que taparse Son una manada Y salió en todos los sitios A Sergio A Fernando A Fernando Y a Tania Y a mi Tania Bueno A ellos también A mis dos nietas Les tengo que dejar Porque si no Venga Dame un beso Cuando quieras Te quiero mucho Aquí estamos Quédate Domingo Quédate ahí Te voy a estampar Dos buenos besos Eres un campeón Te quiero mucho Maestro Hasta las últimas Una cosita Quiero que se queden aquí Porque tengo que dar paso A un vídeo De algo maravilloso Que contamos aquí En Mirame Televisión Muy bonito Agradeceros a todos vosotros Escúchame Tengo que dar paso A un vídeo De algo maravilloso Que pasó Y que queremos recordar ahora Y ahora les explicaré El motivo De por qué Fue la visita De la Santísima Virgen De Candelaria A Santa Cruz Y la Laguna Que nos vino a ver Y ahora les digo por qué Vuelvo a repetir Este momento De agradecimiento La primera imagen Que van a tener De la Virgen Esa Es el vehículo En el que va a hacer Su viaje De bastantes kilómetros Hasta la capital La saludan A su llegada Al pórtico De la Basílica De este modo ¡Viva la Morelita! ¡Viva! Por devoción Porque la queremos Y porque nos hace Nos hace muy bien Estar aquí Y los guanches Que despiden también En la Plaza de la Basílica A María de Candelaria Eso, eso Te quena el corazón Ella sabe lo que hace Y se ha hecho de día Entre una cosa y la otra Amanece en Candelaria Y la Virgen se marcha En Mírame No vamos a dejar De acompañar A la Morenita He pasado He pasado un momento Malo Y ella me ha dado Mucho apoyo Es lo más grande Que hay Esta Morenita preciosa Se me la rellen los ojos Porque es lo más grande Que tenemos Esta Virgen de Candelaria Te pido A la Virgen Que me ayude A mis hijos Y a todo aquel Que esté malo Que Dios le dé Una puertita Para poder salir Gana de llorar ¿Qué le quiere dar Esa flor a la Virgen? ¿A quién estamos esperando? A la Virgen ¿Y te gusta? Sí Siempre le pido No es que te haga promesa Pero le pido Para que Próximo año Vaya bien las cosas Y todo eso Y que Esté siempre con mi familia Y nunca me separe De mi familia Salud Empleo Y que Proteja Su octava hijo Ay si yo Y mucho Nada Porque Tengo tanta fe En vivir Tengo una operación pendiente Para Nero Y no sé lo que pasa Pero no tengo ni dolores No sé Será La fuerza Que me da ella Pero ya verá Que va a salir Todo bien Tiene usted mucha fe En ver la Virgen Ver Llevo la amante Y el sombrero suyo Padre Voy a cumplir la promesa Aquí estoy Muy emocionada ¿Ya la vio? Sí Ya la vi ¿Y qué tal? Bonita Como ella no hay lengua Escuchen, escuchen Viva la Virgen de Candelaria Viva la Virgen de Candelaria Ya llegó la Virgen de Candelaria A la cuesta Recibiendo el homenaje público De miles de vecinos Viva la Virgen de Candelaria 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 Y que es lo único que nos queda Quiero que ella quiera Que me dé amor Para poder sufrir Como sufrió su hijo ¿Y qué le va a pedir hoy Cuando la vea aparecer? Ay señor Que me dé amor Salud, ¿verdad? Sí Fe De devoción Y de recogimiento En público y compartido Con la imagen Que todos adoramos La de la Virgen de Candelaria ¡Viva la Virgen de Candelaria! ¡Viva! ¡ wobre! ¡Pendíselo! Senta con la visita de la Virgen Mucho ¡Viva la Morenita! ¡Viva! ¡Viva la Patrona de Canarias! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Madre de todos los canarios! ¡Viva! Gracias por tu visita, Madre. ¡Viva la Madre de Dios! La Virgen de Candelaria La madre, la señora, la compañera de las Islas Canarias De todo nuestro pueblo Y de verdad me he emocionado por tantos instantes Que uno no tiene capacidad de saber, de reconocer ni de intuir que se produjeron Y que la gente que estuvo allí lo vivió Y los que no pudieron estar lo siguieron por distintas vías A través de distintos canales de televisión, a través de distintos medios Y eso nos volvió a unir más como pueblo Jesús Agüín, que es la persona que está al teléfono Es el delegado episcopal Miren los papeles, ¿saben por qué? Porque a Jesús Agüín lo conozco yo Él me conoce desde que era más chiquito que él Porque fue un compañero y un educador mío En la parte buena, en la mala, pues no En el seminario Y era una persona que me protegía, protegía a un montón de compañeros Era parte de su trabajo junto a otras personas maravillosas Yo siempre cuento que mi paso por el seminario Fue una de las experiencias más maravillosas que yo he podido vivir Me gustaría repetir ese momento, esos años de mi vida Una y mil veces Conocí a mucha gente que luego se ha hecho cura Como Jesús Agüín Y como otras tantas personas Y conocí también a otros muchos compañeros Que no siguieron No siguieron ese camino Y seguimos en otros lugares Camareros, taxistas De todo tipo Ahora son profesores, abogados Pero sobre todo son buenas personas Y claro, ahora Jesús Agüín Aquel compañero que yo conocí Él era del seminario mayor Yo era un chico que venía de Gran Canaria de Agüímez Al seminario chico Y al seminario menor Pues ahora se ha convertido en, leo textualmente Delegado episcopal De la visita de la Virgen de Candelaria A Santa Cruz y la Laguna Esa fue su misión Jesús, ahora sí, buenas noches, bienvenido Buenas noches Buenas noches Comparto la emoción Tanto por las imágenes que acabamos de ver Que ya es unas imágenes que habíamos visto ya con anterioridad Gracias al trabajo y a la profesionalidad de todos ustedes De Mirame Televisión Y de todos los que componen el equipo Y evidentemente cuando uno ve esas imágenes Pues recuerda los momentos tan intensos que vivimos En aquellas dos semanas En las que pues la imagen de la Virgen Visitó la zona metropolitana de Tenerife Comparto también ese recuerdo del seminario que has hecho Y si tengo que decir públicamente que eras un buen muchacho Y bueno, te has convertido ahora en un gran muchacho En un gran profesional Así que las dos emociones las comparto Gracias Oye Jesús, este fin de semana La diócesis de Tenerife Quiere de verdad agradecer el esfuerzo que se hizo tan grande Por toda esa gente que acompañaba a la Virgen Que eran los voluntarios Ese cordón de seguridad para otras personas Durante todo su recorrido ¿Qué vamos a hacer por esa gente este fin de semana? Pues sí Mira, en cuestión Con lo que estábamos hablando anteriormente Yo siempre comenté desde el principio Incluso en el programa Lo recogí en unas pequeñas palabras Cuando hay una visita, una peregrinación En este caso de la Virgen de Candelaria Hay una peregrinación externa y otra interna La externa Que es la que todos vimos Lo que se podía percibir visiblemente Pues gran parte de ello se debe al voluntariado Es decir, a todas aquellas personas Que quisieron participar de manera activa Que quisieron estar en todos los momentos En el momento de la peregrinación Y luego en los momentos en los que la imagen estaba Tanto en la Iglesia de la Concepción en Santa Cruz Como en la Catedral de la Laguna Pues ayudando, acogiendo Dando una palabra de aliento a la gente que llegaba Intentando mantener un poco el orden Bueno, pues a ese voluntariado Por el cual la peregrinación externa Pudo hacerse posible Pues vamos a tener un gesto de agradecimiento A la diócesis Con ellos el próximo domingo Luego hay una peregrinación interna Que quizás afecta más a las emociones Es lo que tú estabas comentando Que esa peregrinación interna es Pues todo el recorrido que cada uno hizo Personalmente de encuentro con Dios Y María siempre tiene un papel En la historia de la salvación Y es llevar a Jesús Aquel que es el sentido de la vida Que es luz, que es camino En esa peregrinación interna Muchísimas personas Yo he sido testigo de ello Pues realmente hicieron un camino Un camino de encuentro Y un camino de volver a Dios O incluso de trabajar Ese ámbito trascendente Que tiene que haber en cada uno Ese deseo de trascendencia Que hay en cada uno Bueno, por lo del domingo Es un agradecimiento a Dios Especialmente a través de la Eucaristía Que celebraremos en la Catedral Que presidirá nuestro obispo A la una de la tarde Y luego en el pabellón de las Mercedes Pues una comida Más íntima con ellos Más íntima con ellos Lógicamente Pues si vamos Va toda la tonga de gente Que esto es para los voluntarios Y le decimos que hay que entender Que eso Que esta celebración Quiere hacerla muy grande La diócesis de Tenerife El obispo Nuestro obispo Bernardo Álvarez Pero si hay que decir Que esa celebración la hacemos Se hace por un lado De manera pública Pero luego hay una más íntima Que tiene que ser con ellos Nosotros la vamos a poder contar Afortunadamente Pero ese ratito es para ellos Que se lo curraron Que lo trabajaron Es de lo que habla Jesús En el pabellón de las Mercedes Y yo quiero felicitarles Por ese gesto Jesús De corazón Felicidades Por ese maravilloso gesto De la diócesis de Tenerife Para con los voluntarios ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro que sí Solo decir Manolo Que es un gesto sencillo Evidentemente Pero que nace del corazón Y dentro de ese voluntariado No solo estaban aquellas personas Que iban de vestidas amarillos Sino que también hay otras Muchísimas personas En instituciones Desde las administraciones públicas Sí señor Los técnicos Los mismos técnicos del Cabildo Que fueron los que Realizaron el plan de seguridad Protección civil Gruaz Kuchy Bueno pues todo ese Ese mundo de personas Y de instituciones Que estuvieron también alrededor Y que también van a estar invitadas Por lo menos en algunos casos Algunas representaciones De esas instituciones Y hay que decir Y hay que decir que todas esas personas Representan la voluntad De eso se trata En el voluntariado No Uno pone la imagen De esas personas Que iban Criando esos cordones En realidad ellos Eran los que daban la cara Por un montón de Profesionales De instituciones En el fondo ellos eran Toda esa gente Que mostró voluntad Era la voluntad De todo un pueblo Que se unió Para estar atentos A aquella mujer Que nos visitaba A Santa Cruz La Laguna Y que uno siempre La tiene de tiro de piedra En cualquier lugar En cualquier rincón Al lado de la mesa de noche Bajo cualquier advocación Pero esta manera De una manera muy especial La Virgen de Candelera Te decía que te iba a hacer Una pregunta ¿Por qué será Jesús ¿Por qué será Jesús Aguín Que uno cuando tiene dudas Eso que llamamos Crisis de fe Al final uno deja Dice Igual puedo creer en esto No Pero de una madre Siempre uno tiene fe ¿Por qué ¿Por qué nos pasa eso? Bueno a mí por lo menos A mucha gente Que la conozco ¿Por qué De la madre uno Se sigue fiando? De lo otro puede tener dudas Y al final La madre está a saber Que es que Que no Que dice Que ten fe Que te parillo ¿Sabes? Pero Uno ¿Por qué uno siempre piensa Que la Virgen Es capaz de todo Hasta de convencer A su hijo O a otra persona Ella es capaz De obrar milagros? Pues precisamente Porque todo lo que rodea A María Es todo lo que rodea A la maternidad Y la maternidad Nos habla De ternura De ternura De afecto De incondicionalidad De amor Por encima de todo Más allá De nuestros errores Y de nuestras Limitaciones Y debilidades Y María Es eso María es Acogida Por encima de todo Yo siempre cuento Una anécdota Si me lo permites Cuando estaba De párroco En Llano del Moro Solía ir A la cárcel Y bueno Y más que visitar A los presidiarios A la comunidad presidiaria Pues estaba Con las familias Que estaban ahí Y un día me encontré Con una señora mayor Una señora bastante mayor Y entonces le pregunté Bueno Y a quien tiene aquí Y dice No tengo a mi hijo Y entonces bueno Yo un poco Por contemporizar Un poco por hacerme Como cercano con ella Le dije Bueno Ya sabe usted Que aquí en la cárcel Pues no todos los que están Son justamente O están justamente aquí Porque hay muchos errores También en la justicia Y me dice ella No, 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 no Se equivoca padre Mi hijo es un sinvergüenza Dice Pero es mi hijo Y vengo aquí Todos los días A verlo Y a cuidarlo Porque es mi hijo Ese es La maternidad Y ese es El gesto De una madre Y de un padre Pero especialmente De una madre Entonces mirar a María Pues es mirar La maternidad La maternidad Y paternidad de Dios Y mirar también Esa ternura Con la que Dios nos trata Y probablemente A través de ella Podemos llegar Al corazón de Dios Gracias Jesús Un placer amigo Gracias a ti Manuel Cuídate Este fin de semana Un merecido homenaje Un agradecimiento Un abrazo Lo da la diócesis Lo damos Muchas personas Que dijimos Ay que maravilloso fue esto Pues a toda esa gente Que permitió Que la visita de la Virgen Fuera cómoda Interesante Maravillosa A todas esas personas Nos unimos El pobre de las Islas Canarias A la diócesis Para darles las gracias Rafa Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal estás amigo? Aquí Atento Te estaba viendo ¿Qué emoción Ante todas estas cosas Que pasan? Muy bonito Bueno Para quien no conozca Rafa Es el director científico Del Loro Parque Fundación Y hoy nos va a hablar De algo que Les voy a mostrar En la pantalla Que tengo justo Detrás de mí Fíjate De una cosa a la otra El Papa Francisco Y este Loro ¿Qué tienen en común? Bueno El Vaticano Que al final Ha ayudado A un Loro Que estaba en máximo Períble de extinción En una amenaza crítica Pues la Fundación En medio de estos dos Un Loro Y el Vaticano Me dio para que En su día El Vaticano Ayudara Explicara A los párrocos locales Que este Loro Tenía un problema Con una tradición Que era La del Domingo de Ramos En donde se rompía Una palmera Que es la De la que Se alimenta el Loro Es donde cría Y bueno Esa mediación llegó Funcionó Y los párrocos locales Pudieron transformar Esa tradición Y buscar Alternativas Y en la fiesta Católica Del Domingo de Ramos En Colombia Que es de donde es originario Se empezaron a utilizar Otras alternativas Para no dañar Exacto Y se plantaron también La misma palmera Y otras palmeras Para tener Alternativas Porque ahí Los olivos no se dan Porque el clima Es muy diferente Entonces bueno Esta costumbre Esa imagen Cambió radicalmente Que bueno también Que la sociedad Avance Entienda que Las tradiciones Las podemos mantener Pero hay que convivir Sobre todo Con nuestro medio ambiente Protegerla De ahí que saliera Esa también Mediación del Vaticano Del Papa Y que al final Al final se le llamara El loro Bueno El loro oreja amarillo Realmente ¿Cómo se le conoce Científicamente? El Ognorrincus hiterotis El nombre en latín El espinajo latino Pero el loro oreja amarillo Porque tiene unos cachetones amarillos Pues es como Es como se le llama Y bueno Las palmeras Que están ahí Nosotros hemos traído Ya también esta palmera Para conocerla La hemos plantado aquí Y ayudamos a este proyecto Desde lejos Ya llevamos Un millón seiscientos mil dólares Solo en este proyecto Y hemos logrado Escapar a este loro De la extinción Que de 82 ejemplares Que se contaban Hace unos cuantos años Pues ahora ya Estamos hablando De miles Que están volando En la selva De Colombia Dios mío Cuando yo veo las imágenes Del loro parque En otros lugares Del planeta ¿Cómo al final Todo esto? Tienen unas imágenes Muy fresquitas Que son de hoy Que acaban de salir En las redes sociales En donde un oso frontino Esta me la mandaron Hace un par de semanas Un oso frontino Que es un oso Que vive en la selva Rompe el capitel De la palmera Para comerse El corazón de la palmera Que es muy Se come también En la cocina tradicional Y esto significa Que el oso Que está involucrado En la conservación También de la especie Porque vive en el mismo lugar Pues permitiendo Que los loros vivan Y que tengan sus palmeras El oso también se ve beneficiar ¿Puedo pedir la realización Si me pilla de nuevo En la imagen del oso Es que me encantó Bueno la han cogido Por casualidad Nuestros investigadores Allí de ProAde Claro Uno está acostumbrado A ver el oso en tierra Yo desde luego Y más una palmera de estas Que mide 60 metros Es la palmera más alta del mundo Es esta imagen Que yo tengo aquí ahora En el plasma Ahí se ve A uno ¿Es biólogo en este caso? Sí Este es uno de los Para biólogos Y ahí se ve rompiendo Y sube el oso A la parte alta Y está a un montón de metros Y imagínense Una de las Una de las palmeras De la catedral Que están al lado De la catedral De la laguna Pues un oso subido ahí Y luego descolgándose Poco a poco Que hasta gracioso resulta Oye Rafa Volviendo al loro Estuvo casi en peligro De extinción Bueno Con 80 ejemplares Que es el primer censo Que se pudo hacer Estaba ya extinto prácticamente O sea ¿Y hoy en día? Ya hoy en día Estamos hablando de miles Ya los censos Estamos sobrepasando Los 2000 En Ecuador Llegamos a localizar Una población Que luego no ha vuelto a aparecer Pero vamos a hacer esfuerzos Y continuamos apoyando Este proyecto ¿Y cuál ha sido el esfuerzo Del loro parque En todo esto? Bueno La financiación Y el apoyo técnico Nosotros somos líderes A nivel mundial En la protección Y conservación De los loros Y tenemos un contacto directo Yo ahora hablo directamente Con las personas Que tenemos allí trabajando Financiamos ese proyecto Y estamos en un mano a mano Diciendo que tenemos que hacer La parte educativa De educación Para los niños De la zona La sociedad Tenemos mucha presencia Parece Proaves Que es la ONG local Y Loro Parque Fundación Casi en cada esquina De la zona Donde viven estos animales Oye Cuéntame Otras cosas De este loro Porque al final Son loros Pero ¿Qué particularidad? ¿Qué le hace peculiar A este loro? Bueno Que viva Ligado a esta palmera Que es la palmera de la cera Que es como se llama Y que sea tan dependiente De ella Eso le hace muy particular La misma palmera La misma palmera Que chifla al oso Es la misma palmera Que chifla a estos loros Exacto Y él come ahí Y cría ahí Por lo tanto Si desaparecen las palmeras Desaparece El loro Está íntimamente ligado a esto Fíjate Los paisajes son espectaculares Es una zona fría realmente No es tan calurosa Como podamos pensar Que es Colombia Toda Colombia Estos son palmeras Que están en zona alta Y este loro Está ahí en medio de brumas Y por eso Esa palmera también Es tan alta Oye Y dime una cosa ¿Cuánto tiempo Ha tenido que pasar Desde que Se iniciaron Todo este tema Y al final Son unos 15 años Que se lleva trabajando Con este loro Un poquito más de 15 años ya O sea que Es bastante Y Ha sido un trabajo activo De hecho Es uno de los primeros proyectos Del Loro Parque Fundación Que comienza en 1994 Pero ya el Loro Parque Había dado apoyo Precisamente A este Loro Oreje Amarillo Que mucha gente No lo sabe Pero que hemos logrado Es una de las nueve especies Que hemos logrado salvar De la extinción Y Eso no es poco Estamos hablando Bueno De tanta importancia Como si habláramos De un oso panda Que a lo mejor Es más atractivo Más Más llamativo Para la gente Y con los Loro Es más difícil Porque Un Loro es muy difícil De observar en la naturaleza Los biólogos en campo Tienen que perseguirlos Y los ves un momentito Y luego Desaparecen Y hay que esperar A ver donde duermen Donde no están Hacer los conteos Es un trabajo Apasionante Es un trabajo que no se ve Pero que definitivamente Hace posible Que volvamos A recuperar la naturaleza Rafa Sabes que te quiero mucho Igual Igual Gracias amigo Me siento muy feliz De ser parte de la fundación De verdad Cierto Igual nosotros Oye Espérate por ahí Porque tengo que contarle Una cosa Mucho más seria Miren Este libro Les invito De verdad A hacerse con él La defensa De la salud pública La sanidad pública De Canarias Miren Hay muchas firmas aquí Desde la de Benito Maceira Hasta la de Arturo Borges Un montón de nombres Hemos asistido a su presentación En medio del colapso Que hay en las urgencias De muchos hospitales canarios Hemos visto recientemente Las escandalosas imágenes Del hospital Doctor Negrín Estamos ya acostumbrados A la del UCC El hospital universitario De Canarias Y de la De la residencia Bueno en definitiva Ustedes me saben Ustedes ya saben Y las deficiencias sanitarias Que tenemos En las islas canarias Pues en Fuerteventura Las quejas que hay Las quejas que sufren En el sur Y en la isla de Tenerife Donde se han prometido hospitales Luego han cambiado los nombres Y nos han engañado a todos Pero miren Yo al margen de todo eso Que al final Ya ustedes conocen perfectamente Y no tomamos conciencia Seguimos igual de Con la misma cosa Pero yo me he quedado De todo este libro Que es muy interesante Fíjense La cantidad de cuestiones Que me han subrayado Mis compañeros Yo Si que De todo lo que me han subrayado He pillado algo Que me gustaría leerles Textualmente Dice En Canarias Mucho menos Nadie se pregunta Por qué en Canarias Hay Hay tanto obeso Tanto diabético Tanto ciego Tanto amputado Tanto sufrimiento Ningún político Ningún político en el poder Se ha tomado en serio El problema Ningún político en el poder Se ha tomado en serio El problema La insensatez De nuestros políticos Ante el sufrimiento De sus gobernados Raya En la anestesia Quiero que vean Este vídeo Que hemos preparado Terrible 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 De un atentado Contra la dignidad De las personas Y como es Los pasillos De las urgencias Llenos de enfermos Y de enfermas Que están esperando El encontrar Una cama En el hospital Y esto Siempre dicen lo mismo En la gripe Lo que es Lo que es una sorpresa Es que algo Que pasa Siempre Que pasa siempre En la misma época Del año aproximadamente Las administraciones públicas Sean incapaces De garantizar Que haya una atención De calidad A esa situación Sánchez Baile Está de gira Por las islas Presentando este libro De los compañeros especialistas Médicos de Canarias Que han querido profundizar En el diagnóstico Del servicio canario de salud Como medida de presión Para que la ciudadanía Despierte y exija sus derechos Y para que los responsables Públicos Hagan algo Desde hace 15 años Venimos haciendo Un informe En el que se comparan Los servicios sanitarios De las comunidades autónomas Canarias siempre ha estado Mal situada Hay que decirlo Desgraciadamente Y en los dos últimos años Ha pasado De la penúltima posición A la última Lo cual es una situación Pues bastante preocupante No solo Por ser la última Sino sobre todo Porque lo es En un momento En el que En el conjunto Del Estado español Pues se ha producido Un proceso De recortes De deterioro Del mantenimiento Y privatización Del sistema sanitario Es decir Que están Los últimos Pero en una situación Donde además El ser los últimos Es estar bastante mal Y para los médicos Detrás de que la sanidad Pública canaria Esté bastante mal Se esconde Una clara intención Si el sistema público Funciona bien El sector privado No tiene espacio Si hay alguien Que tiene intereses En lo público Si quien tiene Que gestionar Lo público Tiene intereses En lo privado Pues no se va a hacer El mismo La competencia El principal defecto Que tiene nuestro sistema Sanitario Son las personas O los grupos De interés Que dicen Que son los responsables De su gestión Que en realidad Más bien serían Los irresponsables De su gestión Esos responsables De su gestión Convocaron una rueda De prensa Justo a la misma hora Que esta Para anunciar Una reducción En las listas De espera quirúrgicas Que con unos supuestos 139 días Siguen siendo Las más altas De todo el país Los especialistas Mantienen Que son datos maquillados Con estrategias Para retrasar La decisión de operar Además Anuncian Que las listas De espera De especialidades Y para pruebas Diagnósticas Han aumentado Cuando El delegado De transparencia Del gobierno De Canarias Dice Que no puede Certificar La veracidad De las listas De espera La respuesta Está ahí Entonces en el caso De la lista De canarias De salud Ha vuelto A publicar La lista De espera El portal Lo construyó El año pasado Prácticamente No lo tenía Armado Y ha mejorado En transparencia Otra cosa es Y esto ya es Un elemento Que forma parte De otro debate Aunque muy relacionado Con la transparencia Que es el de la veracidad Evidentemente El pequeño equipo Del comisionado No puede entrar A determinar Si todo lo que se publica En todas las webs En todos los portales De transparencia Es más o menos veraz Los datos Sobre las listas De espera Los dio el consejero De sanidad José Manuel Baltar Es directivo De la patronal De la sanidad privada Y de los hospitales Privados San Roque Cuyos beneficios Por los conciertos Con la sanidad pública Han aumentado Un 40% Desde la toma De posesión De Baltar Y hasta un 82% Por la gestión Del servicio público De medicina nuclear En Gran Canaria Evidentemente incompatible Es decir Si alguien quiere Defender El sistema sanitario público No puede tener Intereses Y menos Cuando son intereses Tan potentes En el sector Privado Porque son dos sistemas Que compiten El sector privado Vive a expensas Del mal funcionamiento Del sistema público Lo que dice Coalición Canaria Que es el partido Que ha nombrado En este caso José Manuel Baltar Como consejero Es que es un buen gestor Y que ha demostrado Que en lo privado En las clínicas privadas Es un buen gestor Y por tanto ¿Por qué no? Que gestione lo público Frente a ese argumento ¿Qué se puede decir? Bueno Pues se puede decir Que es un buen gestor Porque consigue beneficios Para el sector privado Y probablemente Lo que está haciendo En el sistema público Es incrementar Esos beneficios Del sector privado Y parece que hay pruebas Que indican Que casualmente Aquellas empresas En las que Tiene o ha tenido Intereses directos Pues se han visto Especialmente beneficiadas Por su situación Capitalismo neoliberal El gran hermano El padrino Son algunos de los nombres Con los que los médicos Llaman a la enfermedad Que padece la sanidad pública Canaria Otra víctima Del empobrecimiento Y las desigualdades sociales En las que Canarias También está a la cabeza La población sufre Falta de personal sanitario Abandono de la atención primaria Las listas de espera La falta de prevención Y se traducen En que las personas Vivan con buena salud Diez años menos Que la media española Y que sea la comunidad autónoma Con mayor incremento De mortalidad Los resultados No los vamos a ver mañana Y pasado Y a lo mejor Nos moriremos Y no los veremos Pero que los Menos de 40 personas Estamos aquí Tristemente Porque esto Debería estar lleno Y con pantalla Gigante En la calle Como el fútbol Pues al menos Los que estamos aquí Que sigamos siendo Vehículos Del mensaje Que cantidad De reflexiones ¿Verdad? Gracias a todos Los que han hecho Un esfuerzo Que sé lo que cuesta Por este documento Que nos tiene que Ayudar Nos tiene que enseñar De verdad A aprender Enseñar A aprender Desgraciadamente Esto Quedará En cualquier Biblioteca Imagínense Y a lo mejor Dentro de 5 o 10 años Si no hacemos nada Probablemente Nuestros hijos Digan O nuestros nietos Digan Pero si Esto que fue escrito Hace 10 años 15 años Atrás Es lo mismo Que estamos sufriendo Ahora De nosotros Depende cambiarlo De nosotros Como sociedad Porque vemos Que los gobernantes De muchos partidos Políticos No han sido capaces Y esto Es de diagnóstico Nunca mejor dicho Buen trabajo A todo el equipo De la defensa De la salud Y la sanidad Pública De Canarias No es un problema Concreto De las Islas Canarias Es un problema De todo el país Precisamente El de los recortes En la sanidad Pública Tenemos un problema Grave con este asunto Tenemos un problema Grave Pero yo hablo Del problema Que sufrimos Los canarios Entendemos los problemas De todos los demás Que ya ven como son Pero es que el nuestro En ese resumen Que yo hacía previamente Es muy doloroso Y ustedes saben Que les digo la verdad Así que En serio Como sociedad Nos lo tenemos que diagnosticar Y eso no está en manos De los médicos Es de nosotros mismos Tenemos que hacernoslo mirar Y de una cosa a la otra Ahora sí que me voy A lo privado Porque por lo menos Aquí nos lo podemos permitir Muño Buenas noches Hola buenas noches Bienvenido Muchas gracias Solo un detalle Perdona que te metan Todo este follón Pero esta cuestión Que decía Benito Maceira Concretamente Vuelvo a leerte Por favor Porque te tengo aquí Y además eres un tipo Comprometido En Canarias mucho menos Dice Nadie se pregunta Que en Canarias Hay tanto obeso Tanto diabético Tanto ciego Tanto amputado Tanto ciego Pero es que es por lo mismo Pero es que es por lo mismo Es decir Los ciegos Los amputados Y todo Y los obesos Es por la diabetes Básicamente Sabes que Nuestra región Es la región Que tiene más diabéticos De toda España Entonces Las consecuencias De esto Son esas Y es un poco También culpa De nuestra alimentación Nos gustan mucho Las papitas Y los azúcares Entonces Tenemos que Concienciar A la sociedad Canaria Que ahí es donde está Uno de los errores Que ahí está Uno de los errores Que tenemos que Vigilar Todo Nuestra alimentación Para que no lleguemos A estos extremos Y luego La sanidad pública Tiene que Vigilar Desde el médico De cabecera Pues controlar Cómo van Desarrollando Todos sus pacientes Su estado metabólico Que es muy importante Bueno Dejamos Este asunto aparte Porque es complicado Pero Vamos a meternos En otra cosa Bueno Vamos a meternos En algo más sencillito Vamos a hablar De Moscas flotantes Sí Moscas Moscas volantes Cuerpos flotantes Eso Cuando tú miras Cuando si estuvieras mirando A la palmera aquella Del loro Del loro Que decía Del loro Miras a A un sitio donde hay Mucha luz O miras en la pantalla Del ordenador Esas sombras que ves No sé si a ti te pasa Aquí con los focos También Esas sombras que ves O esas Parece como bichitos Como bichitos Como telaraña Que vas a intentar Cogerlo Eso se llama Moscas volantes O cuerpos flotantes Y es Dentro del ojo Tenemos una gelatina Que se llama Albitrio Que le da forma Y protege el ojo Y que con los años Se va como deshidratando Se van cogiendo Y entonces va formando Grumitos de colágeno El colágeno Sabes que está en todos lados Y Pues nosotros los vemos Como esos puntos Como esas Y claro Eso molesta A los pacientes Y molesta a las personas Entonces Tenemos que saber Lo que tenemos Porque En algunos momentos Eso puede ser peligroso ¿Sabes? Porque Aunque le pasa A todo el mundo Esa desigualdad Deshidratación Ese encogimiento De esa gelatina Que tenemos dentro del ojo Produce lo que llamamos Un desprendimiento De vitrio El vitrio Es esta gelatina Que te estoy hablando Y entonces Eso puede tirar De la retina Y romperlo Entonces La gente que ve Estas moscas No se tiene que preocupar Pero si por ejemplo Las ve Acompañado de flashes Entonces Si tiene que ir A lo que está A ver A ver Yo no te lo digo Porque yo a veces He visto esas mosquitas Yo creo que Todos los vemos Las vemos Vale Perfecto Pero tenemos que empezar A preocupar En decirlo que Si se prolonga Y además viene acompañado Con una especie de flashes Sobre todo Que los ven en los cúridos Esos indican Esos indican Que está tirando de la retina Y que puede romperla Y entonces puede tener Un desprendimiento de retina ¿Y qué pasaría Si se desprende la retina? Pues Puedes perder la visión Entonces Perdón Me parece un imbécil No, no, no El desprendimiento de retina Es un Es que la retina Es con la parte del ojo Con la que vemos Entonces Si se desprende Perdemos la visión Vemos como una zona negra Y si no lo solucionamos Con una operación Podemos quedarnos ciegos No querías llamarme imbécil Sino tolete Que es la palabra Esa es nuestra palabra Pero no, no Hay que La gente Y entonces Eso sería Como lo verías Al contrario Porque nosotros los vemos Claro Fíjate Ahí se ve Como son en realidad Pero nosotros los vemos negros Son como acúmulos Que vemos Y ves Lo estás viendo ahí Bueno La gente en sus casas Ya tiene una idea De lo que le pasa Oye ¿Y en Qué factores Influyen Predisponen A que te ocurra Los miopes Los tenemos Desde que somos jóvenes Yo digo Pues yo soy miope Los miopes Los tenemos Desde que somos jóvenes Es una cosa Que aparece con el envejecimiento Es decir La gente mayor Como el vitro Se va deshidratando Con los años Aparece más En las personas mayores También aparece En personas que han tenido Inflamaciones Porque las inflamaciones Pues también Producen Esos acúmulos De De Colágeno Y también Puede aparecer Después de una operación De catarata Porque también Se puede producir Una inflamación En una operación De catarata Esos son En donde suele aparecer Personas mayores Miopes Gente que ha padecido De inflamaciones ¿Y a partir de qué edad? Pues a partir De los 50 años Más o menos Pero la gente joven También lo puede tener Si son miopes O sea No hay una edad exacta Donde eso Ahora que estoy Haciendo un programa Estoy viendo montones Yo aquí Sí, claro Pero eso Forma yo creo También parte de Ay Dios Ahora las estaré viendo Bueno, un poco de Por eso Es importante Que la gente sepa Que no es una cosa importante Pero si es importante Se viene acompañada De esos flashs Exacto Y que no se preocupen Porque hay gente Verdaderamente Trabada mentalmente Con estos puntos Oye El tratamiento Tratamiento Por lo menos Los que contamos En tu centro Sí El primer tratamiento Que tenemos que tener Todos Es intentar que se salgan Del eje visual Entonces La gente cuando ve Estas cosas Lo que miras a los lados Para un lado y para otro Y no se le mueven Del sitio Evidentemente Lo que tienen que mirar Es hacia arriba O hacia abajo Para que se te queden Fuera del centro Visual Es decir Si tú miras hacia abajo Esos puntos negros Se irán hacia arriba Y si miras hacia arriba Se van hacia abajo Pero eso no es el tratamiento Ese no es el tratamiento El tratamiento que tenemos Primero son Complejos vitamínicos Para mejorar el colágeno Y si con eso No es suficiente Hay una operación Que es limpiar el vitreo También existe un láser Pero eso yo no lo recomiendo Porque Porque el láser Es un aparato Donde es difícil Enfocar Los aparatos Que existen hoy en día Todavía no son Lo suficientemente finos Para ver Donde salen estos puntitos Porque son muy pequeñitos Nosotros los vemos grandes Pero dentro de los ojos Son pequeños Entonces Puede que Que el disparo Sea en un sitio No lo adecuado Y puede producir cataractas Yo insisto En cuáles son Los tratamientos Que Podemos encontrar En tu centro Porque La operación Los otros sabemos que Pero yo confío La operación En donde se limpia El vitreo ¿Duele esa operación? No Hoy en día Antes era una operación Muy complicada Que tardaban Hora y media Dos horas ¿Ahora? Hoy en día En 20 minutos Se puede hacer ¿Cómo? Sí Porque es sencillo Es limpiar el ojo Dentro Pero la operación La debemos hacer Cuando tenemos Mucho Lo marque Pero bueno Ya sabemos que Esa operación La tenemos Existe Y hay gente Hacer que si un flash Que si mira para arriba Y mira para abajo Pan Y de una De una atajada Solución al problema Pero fíjense lo que está Diciendo el doctor Que esa solución Es lo último O sea que primero Hay que Realizar un diagnóstico Y luego Finalmente intervenir Si así fuera Gracias Muño Un placer Un abrazo Bueno Vamos con más cosas Los colectivos Sin identidad De Tenerife Y Gran Canaria Se han reunido Este mediodía Con los portavoces De los cinco grupos Políticos Del Parlamento De Canarias Para comprometerles A tramitar Por la vía de urgencia La proposición De ley Sobre los niños Robados Durante La dictadura Fraquista El colectivo Ha conseguido Un compromiso De todas las fuerzas Políticas De todas las formaciones En el Parlamento Pero yo creo que Todo lo que tenga que ver Con la política Cuestiones que tienen que ver Con temas humanos De derechos humanos Yo creo que entorpece Y dificulta Que podamos llegar Al fin a un acuerdo Todo lo que sea Justamente Plantear Revisar Cuestiones que ya La historia Nuestra democracia Y nuestra transición Resolvió Yo creo que de la mejor manera posible Pues va a dificultar Este y otros proyectos Que se puedan plantear Bajo esos términos Me parece inhumano Tenerlo que trasladar A otra Legislatura Para iniciar Este procedimiento De nuevo Sobre todo Porque el tiempo En esta cuestión Juega en contra De las personas Que ahora mismo Están reivindicando La necesidad De que se apruebe Esta Legislación Yo creo que es una deuda Que tiene la democracia Con estas personas Que tenemos Voluntad política En el Parlamento De Canarias Para La misión Para la aprobación Para la redacción La elaboración De la ley Hoy se ha manifestado La voluntad De todos los grupos De plantearle a la mesa El lunes En la junta De portavoces Que se realice Por el trámite De urgencia Yo espero Que la mesa La acepte Y eso quiere decir Lectura única Y trámite de urgencia Que se podrán presentar Algunas enmiendas Por parte De los grupos Y yo creo Que el espíritu De consenso En esta ley Debería estar muy presente Estamos de acuerdo En que por vía de urgencia Se podría sacar Queremos que salga Porque desde el comienzo De legislatura No hemos venido reuniendo Con el colectivo Y aprobamos la ley De memoria histórica Y creo que se quedaría Un trabajo a media Si no lográsemos sacar La ley De menores robados La tramitación De este proyecto De ley Por la vía de urgencia No hay tiempo material Para que salga adelante En esta legislatura Y creo que sería Imperdonable Por tanto Hemos trasladado Ya nuestro portavoz Que defienda en la Junta Esa admisión A trámite por vía de urgencia Las leyes están hechas Para ayudar A los ciudadanos No para ponerles Más trabas Y ya tienen una carga Demasiado importante Con arrastrar Durante esto Su vida En primer lugar Las primarias Las víctimas primarias Por no saber De dónde vienen De no tener Claras sus raíces Ni sus vínculos familiares Y en segundo lugar Por sentirse marginadas Del resto de la sociedad Porque son ciudadanos De segunda categoría Patrocina este programa Grupo número 1 Caja 7 Basares Chinatown Loro Parque Sada Pollos Montemar McDonald's Tenerife Océano Combustibles Montesano Montesano Faicanes Tenerife Centro Oftalmológico Muños Tu Trébol Apelsa Proyecta Empleo Y Obra Social La Caixa Sección Segunda Sección Segunda De la Audiencia Provincial Este es un documento Que Nos pone Casi Es lo que tiene Está Justo contando asuntos En medio De Todo el follón Esto es Información fresca De última hora Carlos Álvarez Buenas noches Buenas noches Manolo ¿Qué significa Esto Que tenemos Ahora Y que acaba de ser Notificado En realidad Fíjate que dice Notificación 25 Es decir Mañana Día Del 25 de enero Del 2019 Pero esto Técnicamente Ya quien lo ha recibido Este documento Este documento Lo hemos recibido Los letrados En este caso La acusación particular Y El Ayuntamiento de Wimar Y Los Condenados Es un acto Que se han notificado Las partes Que viene a poner El punto final Al caso árido Se mueve ficha Los hoyos De la misión Que vimos a través De Que no se iba A restaurar Bueno pues Después de haber perdido Ellos un recurso Del Tribunal Supremo La audiencia Provincial Sesión Segunda Ha dicho ya Que Vamos a darle Traslado a las partes Sobre todo en este caso A mí A ver si los planes Restauración Que han presentado Estos cuatro condenados Cumple la sentencia No Cumple ninguno La sentencia Y lo dice ahí No Nos ha dado traslado ¿Y qué les trasladan? Bueno le dan traslado A las partes A todas las partes afectadas Claro Porque ellos han presentado Los denunciantes Y los denunciados Exactamente Y en este caso Condenados Claro Condenados En firme En firme Han presentado Unos planes de restauración A industria Esos planes de restauración Están en información pública Pero ninguno Cumple lo que es la sentencia ¿Por qué? Se les condena A restaurar El orden ecológico perturbado De los hoyos Recuerden ustedes Que nos están viendo Desde cualquier rincón Del archipiélago canario Y del mundo Situados En plenas entrañas Del valle de Guimar Esos hoyos Que hemos llamado Conocidos Como los hoyos De la ambición Porque la ambición Fue desmesurada Justificada Políticamente Tapada Por unos y otros Un acto de corrupción En todos los sentidos Que la justicia Lo califica De delito Ecológico Delito contra los recursos Naturales Y el medio ambiente De los artículos 325 Y 326 Una de las condenas Más La mayor de Canarias Y la segunda De toda España En responsabilidad civil Supera los 200 millones De euros No olvidemos Que uno de los condenados De los areneros Perdón Que no quedaron condenados Porque se murió Fulgencio Díaz De áridos Puertito de Guimar Y de los cinco Que yo en su día Me creyé contra ellos Llegaron cuatro vivos Al final Señor Plasencia Señor Pedro Sicilia Enrique Morales Y Francisco del Rosario Entrando en prisión Uno de ellos Porque como todos sabemos Plasencia Enrique Morales Y Sicilia El primer día El del juicio Dijeron que Reconocían la culpabilidad Y nos ahorramos Seis meses de juicio Reconociendo que eran culpables De un delito Del artículo 325 Del código penal Y por lo tanto Suspendieron la pena de prisión Pero se les condenó Al restablecimiento Del orden ecológico perturbado Pero eso al final Bien Ellos pensaban que Las personas hemos visto Que aquí no hay nada restaurado No Entre otras cosas Porque las administraciones Han hecho de las suyas Para ayudar a todos estos A que al final El Valle de Huymar Quede como a tomar por culo En ese hoyo Que han Han Cavado Ante nuestros ojos Y que definitivamente Pues ahí está Es que está tal cual Ahí está Eso solo son El hoyo Pero que dice eso Lo que viene a decir Es que estos planes de restauración Que han presentado Según sentencia Nos dan traslado A nosotros Para que opinemos Yo por supuesto Tengo tres días Voy a decir que ninguno Cumple ¿Por qué? El hoyo del señor Plasencia No restaura Es un negocio De plantación de olivos Quiere hacer una charca En la parte baja La impremiabiliza Y planta unos olivos A modo de bancarles En las paredes El señor Francisco Rosario Está haciendo Restableciendo un plan Antiguo Con cantidades antiguas Cuando era buen minero Antes de ser condenado Penalmente Todos los planes de restauración No son los mismos Cuando quedas condenado Penalmente Porque es restablecer El orden ecológico Perturado Es poner el territorio En su posición primitiva Y lo que ha presentado ello Es como si fueran buenos mineros Como si no fueran Condenados penalmente Como si en su día Hubiesen hecho Una excavación Acotada en tiempo 40 metros Y ahora estuvieran restableciendo Según la concesión de minas No señor Son autores criminales De un delito ecológico Y por lo tanto Hombre, restablece usted El territorio Ninguno va a restablecer El territorio Ya he visto los informes Del Ayuntamiento de Wimar De la Secretaría Ninguno cumple Por lo tanto Este auto viene a decir Que si no cumplen Afianzarán Y el que no afianza Entrará en prisión Eso no quiere decir Que entrando en prisión Se releven de entrar en la cárcel Perdón De pagar la condena Entrar en prisión Pero la responsabilidad civil Sigue latente Contra ella O sea Llamamos ya al punto final La primera piedra Del caso árido Dejamos el caso árido 14 años más tarde ¿A ti todo esto que te suena? Con todo esto que ha pasado últimamente Del edificio Bueno pues lo que me suena La compra Las especulaciones Que bueno pues Bueno que todo Esa duda Que al final precipitaba Corran, corran Que hay que hacer Pues rápido Hay que vender esto rápido Hay que comprar cosas Para ¿Tú qué crees? Que evidente El movimiento De la venta De ese edificio Y del solar Edificio que quería Del señor Plasencia O de su familia O de otras personas Como ellos quieran llamarlo Era de prisa y corriendo De aquella manera Que siembra todavía más dudas Y que el cabildo justificaba Como que era una cosa Para sociosanitaria Para hacer el bien Si Para hacer el bien no Para ayudar a su gran amigo Antonio Plasencia Aliado Corrupto Corrupto Con condena Judicial firme Era sido Ha provocado El mayor atentado Ecológico de Canarias Uno De todas maneras Y suponía Haciendo cálculos El 50% De la fianza Que tiene que depositar Este mes Estaba claro Que cuando a mi Me dijeron Que esa operación Del cabildo Se estaba haciendo Yo dije Bueno como acusador particular Perfecto Porque me va a consignar Ya 35 millones de euros En el juzgado Cash Porque si el cabildo paga Será efectivo O alba bancario Y los otros 35 Se ve que los tiene Por lo tanto Ya sabía que el señor Plasencia Evitaría la pena de prisión Eso fue lo primero que pensé La gente decía que no Que se estaba promoviendo Algo sociosanitario Que si el IA No, no, no Manolo estábamos A 5 o 6 meses De las elecciones Y fue un regalo De navidad Eso es evidente Y yo como ciudadano Como abogado Lo veo clarísimo Movimiento causa-efecto En navidad Ayudamos a nuestros amigos Porque a mí viene Una campaña política Tendrá que ayudarnos También A ganar las elecciones A una persona Que además ha reconocido Que ayuda A todos los partidos Sí, siempre Bueno, ha reconocido Unos lo han reconocido Otros no Porque le sobra el dinero Le sobra el dinero Y los partidos Pues ya Ahora es más complicado Hacerlo Mira Una cosa Carlos Al final Todo este Asunto De la corrupción De empresarios Y todo esto Nos formulamos Una pregunta Este martes En la trinchera Con Carlos Sosa Sí Con Paco Pomares Luego Contigo Con Inma Donate Se trasladó Esa cuestión A la tranquila Y la gente Dice Bueno Y al final Dos empresarios Vinculados al poder Hablábamos sobre Dos empresarios Distintos Que se odian Pero que Hay ciertas similitudes Son Por un lado Este señor Que es Miguel Concepción La gente lo reconoce más Porque es el presidente Del club deportivo Tenerife Que están en el Ambos están En el punto de vista judicial Unos ya Han sido condenados En este caso Es Antonio Plasencia El empresario Que le estamos Hablando Son dos personas Que están En el punto No estoy diciendo Uno se ha sido Condenado en firme La empresa De Miguel Concepción Islas Airways Sí está condenada Está en concurso De acreedores Sabemos que presentó Y está pues saliendo Del concurso De acreedores Lo presentó en el 2013 Yo soy abogado De una de las empresas Que sufrió Esta crisis De Islas Airways Que coincide Precisamente cuando Fomento Le quita la licencia Para volar A Islas Airways Y él Como tenía un holding El grupo Traicesa Pues presenta Concurso a acreedores Traicesa Que es la que vemos Que hacen las carreteras Es la empresa pública Que como todos sabemos Asociada El señor viene De La Palma Traicesa Una empresa No es pública La empresa Es privada No, no Privada Que trabaja para lo público Que trabaja para lo público Pero digo Había una cuestión Que venía Por la parte Administrativa Que ha sido Una condena Una Perdón Una sentencia En firme Del Tribunal Supremo Correcto Esa Esa Sentencia En firme Que viene a decir De la empresa Islas Airways Propiedad de este señor Y de sus hijas Pues que cometió Él Como presidente Del consejo Y sus hijas Eloisa Y Verónica Un delito De fraude De subvenciones De más de 7 millones Y medio de euros Eso lo dictó El Tribunal Superior De Justicia De Madrid En el 2013 Y el Supremo Dos años más tarde La sala tercera De lo contencioso Administrativo Ratificó la sentencia Y dijo Que Islas Airways En esa famosa subvención Al transporte aéreo canario Había hecho Con los cupones Fraude Se inventaron Pasajeros Con los cupos Gratuitos Metieron billetes Como si fueran pagados Al precio máximo Y se llevaron Del Estado Le echó mano Al Estado Le robó Al Estado A fomento 7 millones y medio De euros A los ciudadanos Todo el Estado Presupuestos Le robó A los presupuestos Generales del Estado Al dinero De todos nosotros Le robó directamente Ya no lo dice Una fiscal Que pide acusación penal Lo dijo ya El Tribunal Supremo Primero el Tribunal Supremo De Justicia de Madrid De lo contencioso Administrativo Ya está aprobado Que eso es Un golfo Con nuestro dinero De las subvenciones Vale Pero digo otra cosa Carlos Has nombrado a la fiscal Esto tiene que ver Con otra cuestión Penal Bueno Y ahora pone en el punto de vida De mira Ahora hablaremos De los parecidos Que tú has podido comprobar Similitudes Esto pone en el punto de vida No solo al empresario Hablamos de hijos En este caso Dos hijas Jezabel Criado La fiscal Que acusa A él Y a sus hijas De que Primer lugar Condena principal Delito de estafa Cuatro años de prisión Ella entiende Que tanto el presidente Del consejo Como ella Como consejeras delegadas La fiscal entiende Que cometieron un delito De estafa Porque indujeron A error Al ministerio de fomento Que dispuso Y pagó Esa es la condena principal Claro ¿Qué hace la fiscal? Mantiene una condena alternativa Porque como está aprobado Que el tribunal supremo Ya demuestra Siete millones y medio De subvenciones Para que no se me escape En caso de que no fuera estafa La alternativa De fraude Subvenciones Que son tres años de prisión Y más de once millones O sea si no te cojo por aquí Te cojo por aquí No se va a escapar No se va a escapar Con esta sentencia Del supremo Sala lo contencioso Que hay fraude Subvenciones Con la fiscal pidiendo acusación Si se escapa No existe el derecho penal Él y sus hijas Él y sus hijas Claro porque ¿Y por qué las hijas? Porque las hijas Estaban metidas En el consejo de administración Y forman parte Del concurso De la idea De llegar A hacer esa maquinación Para engañar al Estado Está aprobadísimo Los documentos Que intervienen Sus firmas A ver es normal En la Se me escapa el coño Digo coño Uno En la empresa Pues oye La montas con tu familia ¿No? Eso es normal Los negocios familiares Y tal Pero A ver No quiero comprometerte Esto es opinión De todas maneras O intuición Como queramos llamarlo Tú ¿Tú crees que a lo mejor Las hijas Lo hicieron por su padre Me refiero Toda esa cosa Que Sí Después la posición es activa El actuar Conscienzudamente Y deliberadamente Lo aprecia la fiscal Porque si no La fiscal no la acusa No es una partición ¿Qué es lo que detecta la fiscal? ¿Qué es lo que detecta Jezabel Criado? Bueno pues que hay Para Bien Hay una Puesta a disposición De fomento De una serie de cupos Que son inexistentes Pero que ellos se lo inventan Y La firma de las hijas Verónica Y La otra se llama Isabel Eloisa Eloisa Firma Pidiendo a fomento Como consejeras delegadas Que esos cupos Y esos billetes Se emitieron Y por lo tanto Tienen derecho al 50% Que en aquella época Era lo que el decreto Del año 2001 Le daba a las compañías Aéreas Después Porque era lo que Nos ahorrábamos Los canarios Vale Era una participación Directa Concienzuda Y deliberadamente Actuaron Como agentes activos Del delito O sea deliberaron Deliberadamente Yo no sabía Como la Infanta Yo no sabía Yo no sabía Deliberadamente Miguel Concepción Y las dos hijas Maquinaron Eran conscientes La parte inteligente De la maquinación Es decir No pasaban por la empresa Se sentaron un día Y les cogió el huracán Del delito No no Ellas actuaron positivamente A sabiendas De que los podían trincar También con el asesoramiento Me imagino Que de sus propios Ya las hijas Me imagino Que habrán pedido Asesoramiento Dice Oiga Usted se está arriesgando Muy probablemente Porque no creo Que ningún asesor De la empresa Que sabía que era Un fraude De subvenciones Todos sabemos Manolo Cuando cometemos Un fraude Tampoco hay que enseñar El que no paga Es el que no paga Y el que comete Un fraude Sabemos Todos lo sabemos La posición activa Ahora Me cogerán No me cogerán Salvaré a islas Claro Que es lo que ellos pretendían Salvar a islas De un concurso A creadores Que al final terminó Sin embargo Con todo esto Y ahora vamos a Todos estos movimientos Al final Ya son Un escándalo público Y siguen estando Pululando por ahí Me quiero decir Al final Empresarios Con esta reputación Bueno El presidente del Tenerife Bueno Conocemos de algunos casos De los que presidentes De clubes También conocemos El de la Unión Deportiva Las Palmas Y de otros clubes deportivos Utilizan La presidencia Para Llegar a la gente Tener poder Pero claro La justicia Es implacable Es implacable Claro El puesto de presidente Del club deportivo Tenerife Todos sabemos Que no era para él El puesto Era un puesto comodín Porque el señor Paulino Rivero Tan pronto Descabalgara De la presidencia Del gobierno de Canarias Era el que iba a ocupar Pero una famosa subvención Que otorga Como presidente Del gobierno de Canarias Al Tenerife Y a Las Palmas Le impide Tomar posición activa Este señor Se beneficia De esa No puesta en acción De Paulino Rivero Hemos centrado mucho En Miguel Concepción Luego hablaremos De minas Porque hay unas minas Por un lado Que no se reparan Otras que se abandonan ¿Qué parecidos Pudieras encontrar Entre uno y otro? Me refiero Parecido hay uno Que es que ambos Pudieran entrar en prisión Pudieran Pudieran Decimos que afirmamos Pudieran Miguel Concepción Antonio Presencia ¿Otras similitudes? Pues similitudes Que los dos Han ido Son agentes activos De la corrupción En Canarias Dos casos De gran corruptela Una En el ámbito ecológico Tomarle El delito Contra el territorio Y el otro Parte activa Contra el dinero De nuestros impuestos Son dos Empresarios corruptos En diferentes sectores Uno En el ámbito ecológico Con la contrapartida Ceres mucho más ricos Sabemos el árido De Wimar Lo importante que era Para construir Porque la revalorización Geométrica Del árido de Wimar Con el cemento Hace que una promotora Como la señora Plasencia Gane 20 veces más Pero en el caso De Miguel Concepción Una cosa es Que se vaya a sentar Están pendientes De señalar la fecha Y la fiscal Al final les haga el pase Y yo lo siente allí Pero Miguel Concepción No ha sido condenado Como tal La empresa sí La empresa ha sido condenada Desde el punto de vista Administrativo Tenemos sentencias Administrativas Hay que diferenciar Por supuesto No penales Pero evidentemente Por eso la fiscal Plantea una condena alternativa Que si no hay estafa El fraude Subvenciones A mí me parece Dime tú Que también Se han acogido Al poder O sea Han venido acompañados Por el poder Los dos Eso no se puede hacer Y también Han ejercido el poder Es decir Yo llego hasta aquí Sea del color político Que sea Ellos sí muy vinculados A Coalizio Canaria De hecho El apoyo Pero Porque Coalizio Canaria Está en el poder Pero también en municipios Hay partidos De otros colores políticos Que les Les ha allanado el terreno Para que pueda El apoyo del poder Es el paracaídas Que ellos sentían Cuando tú sabes Que te vas a matar Cuando tú sabes Que comete fraude Subvenciones O delito contra el territorio Yo para mí lo veo Que los políticos Para ellos Son el paracaídas No me va a pasar nada Porque me voy a tirar Y cuando vaya por la mitad Abro el paracaídas De Coalizio Canaria Que me va a salvar Pues no Insisto Coalizio Canaria Es Ellos lo pensarían ¿Por qué? Porque han estado vinculados Han financiado campañas Han estado vinculados Desde sus inicios En Canarias Al único partido Al único partido político Que ha gobernado tantos años Y ese es el paracaídas En los dos El paracaídas Ya tiene agujeros Uno se estalló Como una pita Que el señor Plasencia En su propio hoyo El paracaídas No se le abrió Y se estalló Como una pita Y si ahora no pone Los 66 millones y medio Entra en prisión Y el otro Está a punto De sentarse en el banquillo Cuando le toque En Santa Cruz de Tenerife En la audiencia provincial Que le toque Y evidentemente Si no Si se escapa por estafa No se escapará Por el fraude de subvenciones Por lo tanto Hablamos de cuatro años De prisión Tres años Podría ser igual Que Antonio Plasencia Y el señor Enrique Morales O sea Pido perdón Intengo tener La tercera parte Un beneficio En base A la petición Del fiscal De un perdón Para no entrar en prisión A cambio de pagar La multa Que eso lo permite La justicia Si todo eso está Reglamentado Y la justicia Como es Y son reglas Normas Y reglas Que hay para todos Garantidas del derecho No solamente Para estos dos señores Sino para cualquier Otro ciudadano Vamos a ver Este caso aparte Hablábamos antes De áridos Ahora vamos A otra mina También Cuestiones diferentes Pero antes Hablabas tú De suelo minero Hay una Si tuviéramos que hablar De las diferencias De los dos empresarios Es que Uno Era un empresario De éxito Y de fortuna Antonio Plasencia Que ha terminado De esta manera Y otro Miguel Concepción Que ojo Es una persona Que viene de buena familia De La Palma No es No es una persona Eso de hecho A sí mismo Venía ya con una Venía de una familia Que ya sabía Del poder Entonces También Hay otra diferencia En este sentido Que En el caso De Miguel Concepción No ha sido un empresario De éxito De una trayectoria Muy cortita Aunque ahora Sigue trabajando Con las administraciones Públicas Una persona De no tanto éxito De fracasos Que si lo deis La Héroe Todos sabemos Lo que pasó Traicesa Los trabajadores Los pufos Todo lo que sabemos Y lo que Canarias sabe Pero Insisto Vemos de una mina Vamos a ver Hemos visto Unos terrenos Donde se han sacado áridos Y nos vamos ahora Me sonrío Porque digo Estoy intentando buscar Una similitud A otro lugar A otro espacio Que me ayuden Por favor Porque esto Esto que están viendo A mis espaldas Es Los hoyos de Wimel Vale De unos hoyos Vamos a otro espacio Minero En Segovia Con esto Nos vamos a despedir Porque recordarás tú Sí Que Mírame Televisión Mírame Televisión Ha tenido algo que ver Carlos De verdad En contarlo De los hoyos de Wimar Los hoyos de la ambición Lo digo porque Yo tengo la retina De lo de despierto Bueno yo creo que David Cuesta Y todo nuestro equipo Es decir David Cuesta Era el portavoz De nuestra Nuestra familia Nuestros espectadores Que son nuestra familia Hemos seguido Muy de cerca Esos hoyos de Wimar Que han terminado así Que han terminado así Fruto de ese trabajo Nos hemos ido a otro lugar A Segovia Los tejidos empresariales Para descubrir Lo mostramos aquí Pero es bueno repetir Para que no se repita la historia Como al final de Por Medio No solamente hay hoyos Sino hay familia Se trata Y procuro recordar Una mina de cuarzo En Segovia Fíjate tú Que explotó Miguel Concepción Y que terminó No en este caso Una ruina Como esos hoyos Sino la ruina De muchas familias En Segovia Fíjate tú Hasta ahí llegó El tejido De Miguel Concepción Y por tanto De sus hijas Nos despedimos Con este reportaje Tengan buena noche Sigan espabilados O vayanse a dormir Pero esto es muy interesante Veanlo Adiós Emprendemos un viaje A la provincia de Segovia Esto es Castillejo de Mesleón Tiene tan solo 135 habitantes Los vecinos De esta localidad Saben bien Quién es Miguel Concepción Aquí El empresario canario Explotaba esta mina De cuarzo Ahora abandonada La empresa Construcciones y Transportes Pérez Posa Se declaró En concurso De acreedores Y el asunto Llevan los tribunales Más de una década Pérez Posa Pertenecía Sociedades Agrupadas De Canarias Ahora Traicesa La matriz De la telaraña Empresarial De Miguel Concepción Nos citamos Con dos personas Que lo conocieron bien Él Fue un alto cargo En la empresa Prefiere No dar la cara Yo estaba Encargado de producción Y ventas Y compras Para luchar Por toda esta empresa Lo puedo entrar En una multinacional Yo entro en una cosa Muy grande Fuera mucha apariencia Pero luego cuando entras Te metes dentro De las telarañas Pues ves que Son apariencias Todo te engaña Esto lo ponemos en el mapa Y hacemos aquí Una gran empresa Pero luego la realidad Fue otra Era una empresa Que estaba endiosada Yo creo Yo creo que Venía endiosada Que no tenía los pies En la tierra Que no sabía Lo que era la grava La dirección está en Canarias Aquí Vienen de vez en cuando Tienen un señor Que no sabe Nada de nada Y si tú quieres hacer Y no te dejan Y yo que esto fue En decadencia En decadencia En decadencia Hasta que Que decayó del todo En dos o tres años Cayó al 90% Miguel Concepción Colocó al frente De la mina A su hija Verónica Según nuestro testigo Una joven Sin experiencia Verónica Yo creo que Acababa de acabar Licenciatura En económicas O administración De empresas O algo de eso Y la trajo aquí Pues Para que jugase A los empresarios Ni pie ni cabeza Concepción Quería una rápida Expansión De su compañía De extracción De áridos Y construcción Para eso Necesitaba Conseguir contratos ¿Pretendía Al empresario Acercarse A políticos De la región? Y me preguntó Que si estaba afiliado A un partido Yo le dije que sí Como si tendría Conocimientos De alta esfera Pero bueno Tampoco te voy a entrar En el nombre Ni mucho menos Cuarzo Está en el 90% De los artículos Que nos rodean Pero Miguel Concepción Nunca vio el negocio La grava Era un subproducto Que se obtenía Una grava Buena para la construcción No tan buena Para el asfalto Por Las cualidades Que tenía Mi idea era diferente Mi idea Era exportar cuarzo Yo me dedico Al cuarzo Y yo traje aquí A los grupos De cuarzo Al grupo noruego Al grupo erinsa Para hacer un contrato De cuarzo Él me lo echó abajo El contrato O sea No sabía Lo que era cuarzo Si hubiéramos exportado Cuarzo Vamos Este no hubiera Flacasado nunca Miguel Concepción No sabía nada De gravas Ni de cuarzos Ni de nada De la que haya Muy grande De todo O quería ser El dios de todo Ni ha mirado Por las concesiones mineras Y nada Yo creo que Él No sabía Ni de gravas Él es Onésimo Pérez Posa Fundó la empresa Junto a tres hermanos En la década De los 90 Y fue quien vendió La sociedad A Miguel Concepción La mina La constructora Una licencia de taxi Y cuatro de camiones Observación de carreteras Dice que Le interesaba Este sistema Aquí en la península Y oye Esa es la idea Que traía De hacer De hacer Una impresa Mucho más grande Se lo vendía en marzo Y luego después Dice que al otro año Tenían que Triplicarlo Por diez Eso no cumplió nada Porque no tuvo A gente preparada Para ello Vamos Yo tenía El equipo de aglomerado Y cuando vino Pues no sé Qué cosas tendrían Que les echaron afuera Vamos Cada uno se fue Por un lado Que eran los únicos Que sabían hacer carreteras En la planta de hormigón Y donde eran los mismos Se quedó un hermano mío De director ahí En la planta de hormigón Y también Al poco tiempo Le echaron Y es el único Que conocía a los clientes O sea Que se perdieron ellos mismos Porque no tenían Porque no tenían ni idea De lo que era esto Y la obra pública Pues igual No contrataban No sabían contratar Ni sabían Ni si contrataban Algo mal contratado Gente que trabajaba Con ellos De la junta Y eso Y que Oye Pues que sabían Que era una empresa Responsable Y en cuanto Que entraron ellos Ya Pues se quejaron Que no era Muy irresponsable En hacer la obra Según Onésimo Concepción No quería tenerlo cerca Y lo apartó De la que fuera Su empresa Durante años Gente que De la más antigua Que estaban aquí En la planta Pues muchos Han estado hasta el final Digamos Si yo he intentado De haberme quedado Con ellos Por lo que no se fueran Pero que nunca Estaba de acuerdo Conmigo Se pensaba Que Vamos Que le daba lo mismo Conmigo no ha querido Nunca después Tratos de ninguna clase ¿Por qué? Pues no lo sé Él lo sabrá Yo No tenía ningún problema Todo lo contrario Intentaba de ayudarle En todos los momentos Tuve una reunión En Madrid Hace dos años Para haber llegado A un acuerdo Pero no llegamos A un acuerdo En principio En palabra Llegamos a un acuerdo Pero luego después No llego a Hacer las cosas Que tenía que haber hecho El presidente Del club deportivo Tenerife También en Castilla y León Ha dejado a mucha gente En la calle Pero la justicia Ha hablado José Tú eres uno de los empleados Más veteranos Que había en Pérez Posa Empezaste primero con Onésimo Luego con Miguel Concepción Y en la última etapa Fue cuando ya empezaron Los problemas ¿Qué pasó? Pues que no nos pagaban Estuvieron un año Dándonos largas Largas Y nada Hablé yo con Miguel Concepción Cáceres El jefe Diciéndole que esto no podía ser Que iba a mala cosa Y que nos despidiera Y nos dijo Que aguantáramos Que aguantáramos Que se iba a solucionar el tema ¿Se solucionó? Nada No se solucionó Estuvimos un año sin cobrar Nos dio larga Y al final Nada En total ¿Cuánto dinero se les dio? La sentencia mía Ganada Es de 52.000 euros ¿Y como tú ¿Cuántos compañeros? Cuatro ¿Qué es eso de la maquinaria? Él podía haber vendido Esa maquinaria Y utilizar el dinero para Habernos pagado Y de hecho Allí hay material Que no se ha vendido Que lo podía haber vendido Habernos pagado Perfectamente Y no ha querido No ha dado la gana No hacía caso el tío De nada Le decíamos los problemas Que había Y pasaba de todo Hay este problema Hay que Ya lo solucionaremos Ya lo solucionaremos Y al final No lo solucionaba ¿Qué supuso para ustedes Bueno en concreto Para ti El caso de tu familia Ese año sin cobrar Más todo lo que ha venido después? Imagínate Gastar de lo que tenías De tu dinero propio De antes Porque encima Tenían que ir a trabajar Obviamente Porque si no Pierdes luego el derecho Claro Hemos perdido todos los derechos Todos Nos dijo la abogada Que si quiéramos Aunque no compramos Que si quiéramos Yendo a trabajar Me ha demostrado Que es una mala persona Y que no nos ha querido pagar Para mí Una mala persona En este bar La familia Concepción Llegó a celebrar La comida de Navidad De los trabajadores Su propietario Nos cuenta Que el empresario En la comarca No levantaba Grandes pasiones Ellos tenían Un montón de clientes Lo cual Yo para mí Que se dedicaron A destruirlos Nosotros cuando vinimos aquí Con Pérez Poza Pues estaba dando Yo de comer Solamente a esa empresa 15, 20 personas diarias Y luego vinieron ahí Y ellos Y sí Algunos venían Algunos Pero De pagarlo la empresa A tener que pagar A los obreros Cambia Yo tuve algún problema También para cobrar Alguna factura Nada más venir A los dos años Ya estaba todo No cogían obra No los interesaba Hacer nada Lo primero que hicieron Fueron cargarse Un equipo De extendidoras Que tenía O sea De aglomerado Fuera Todo lo que valía Para algo Lo echaron Se lo cargaron Y sin cobrar En una palabra Prácticamente todo nulo Unos años Luego ya cerraron Bueno ya abandonado Está Ahí han venido Se han llevado Camiones Se han llevado El copón Se han llevado No sé Que terminará esto ya Pero vamos Bien no No empezó bien Y lo que mal empieza Peor termina Otros inversores esperan A que la justicia Actúe pronto Hay empresas Interesadas En volver a explotar La mina Pero hasta que no se apruebe El plan de liquidación Y pueda venderse El terreno No hay nada que hacer Nos pone en la pista La periodista Claudia Carrascal El gran problema El gran problema Que tiene Esta zona Es el bloqueo judicial Hasta que no pueda Licitarse Las empresas Están pendientes De que pueda Resolverse Para poder Dar el paso Y para poder Hacer Para poder Tomar Volver Volver a Activar Esta Esta mina Que parece que Es una de las más potentes Del país Puede llegar a ser En España La mayor parte Del cuarto Que hay Se exporta Al exterior Y bueno La mina De Castillejo De Mesleón Era una de las Que permitían Estas exportaciones Pues por la calidad Y por la baja Temperatura De condición Estaba en concurso De acreedores Ahora mismo Está judicializado El asunto Y que precisamente Por eso Lleva una década Esta mina Para En el momento De cerrarse Se perdió El empleo Pues hizo Más de 50 familias Perdieron su empleo Tuvieron Tuvo que reestructurarse Y bueno Es una zona Muy acercada Como gran parte De los municipios De la zona Pues por la despoblación Y por la falta De oportunidades La gente joven Ha tenido que salir Precisamente Por estos motivos Creo que todavía Nos queda mucho Por Que se investiguen Este tipo de casos A la redacción De Mira Mecanaria Se siguen dirigiendo Fuentes internas De la empresa Con información Que nos obliga A seguir investigando ¿Sabes algo De un préstamo De 100 millones A Caja Canarias Ahora Caixa Para Pérez Posa? Sé que la compraron En 3 millones De euros En A Y aparte Algo en B Es lo que dice La gente Mientras tanto La maleza Cubre El cuarzo Y las antiguas Instalaciones Condenando a la comarca A la despoblación Y al desempleo Miguel Concepción Optó por hacer Caer la empresa Utilizando la misma Fórmula Que con la compañía Islas Airways Su imperio Se desmorona Música 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 ¡Suscríbete al canal!